Bueno, su ponencia se va pegándose con Android. ¿Dale? ¿Bien? Hola. Bueno, gracias a todos por venir. Yo sé que es muy temprano, incluso hasta para mí un poquito, ¿no? Ayer salimos un poquito de una vuelta. Y bueno, espero que lo paséis un poquito, que aprendamos un poquito de Android. ¿Vale? Lo primero, bueno, ¿quién soy yo? Para los que no me conozcáis, no sé si, seguro que hay mucha gente que no me conoce. Pues bueno, soy Jorge Barroso. Yo llevo ya como 6-7 años programando. Empecé programando en la facultad. Me presenté a un concurso de videojuegos. Perdí y me contrataron en una empresa. No sé por qué, pero me contrataron. Dijeron, este tío verían algo. Y ahí me voy a ir. Empecé a programar videojuegos. Primero con HotSense Tecnologías de Tipo Móviles. Primero con JOSME. JOSME pasé a hacer juegos un poco para PC. Y luego para iPhone. Trabajé en cosas de servidores de multiplayer. Y bueno, pues llegó un momento en mi vida que la gente de Twente contactó conmigo. Contactamos con ellos. Tenía amigos comunes que trabajaban allí. Y estaban muy contentos. Y me dijeron, vente para acá, hombre, que vamos a montar un departamento de móviles. Y fui para allá. Y desde que estoy allí llevo ya dos años. Y he trabajado en JOSME al principio. Luego en BlackBerry. Y ahora estoy con Android. Llevo un año trabajando con Android. Entonces, esa charla va a ser un poco mi experiencia en este año. Bueno, en este año más o menos que llevo un poquito más, a lo mejor, trabajando con Android. Pegándome con Android. ¿Por qué pegándome con Android? Porque es un poco lo que nos toca hacer. Cuando la gente dice, ¿qué haces? Nada, me estoy pegando con esto. Esto es una mierda, no sé qué. Yo llevo aquí perdido no sé cuánto tiempo. Porque no sé cuántos de aquí han hecho un desarrollo en Android. ¿Cuántos de aquí son programadores de Android? De verdad dicen, yo soy programador de Android. Yo sé cómo funciona Android. Vale, pues esta gente seguro que sabrá más que yo. Porque el problema que tiene un poco Android es esa primera mejor impresión. Muchas veces que es, joder, qué putas bien te fácil. Es hacer un hola mundo. Pero es cuando quiero hacer esto, es como, ¿y cómo hago esto? Dices, pero, a ver, esto es Java, lo puedo hacer con esto. Pero Android me da esto, y esto, y esto, y esto. ¿Y cuál es la forma correcta de hacerlo? ¿Y por qué me falla? ¿Qué está rompiendo? ¿Si esto está bien? ¿Por qué no me funciona en este móvil sin el emulador? ¿Por qué el emulador se rompe? Entonces, eso es un poco el día a día de un desarrollador de Android. ¿Vale? Que es cagarse en la puta mierda del tío que ha hecho Android. ¿Vale? O sea, tiene un amigo mío que dice que es por eso porque nos pagan. Dice que si esto sería capaz de hacerlo todo el mundo, pues, no los pagarían. No los pagarían mucho menos de los que cobramos. Entonces, de eso va un poco la charla. ¿Vale? Lo primero que quiero empezar es empezar... Oye, ¿cómo? Tu portátil no tira. Esto falta CPU, ¿eh? Esos tirones. Aquí hay que ponerse unos pixel shaders. ¿Vale? ¿Por qué? ¿No? ¿Veis esta pantalla de aquí? Que es la pantalla que va a ver un desarrollador y una persona que se compre un Android. ¿Vale? En iPhone, tú coges un iPhone, te pega un pete porque se queda sin memoria. Y es... Y se rompe, ¿vale? Y es como... Vale. Dices, bueno, se ha roto, la voy a arrancar. En Android no te aparece esta pantalla. Y la gente se acojona. Dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Application No Responding. ¿Qué pasa? Se ha parado un hilo. Todo el mundo se acaba. Y es que llaman al developer. Oye, mira, se ha roto esto. Y el developer dice, hostia, puta, ¿qué ha pasado? ¿No? Y todo se acojona también. ¿Vale? Entonces, esta es como la pantalla que más vamos a ver. Y ya veremos más para adelante que se produce casi siempre por dos cosas muy... Que es hacer cosas donde no debes. Hacer cosas muy costosas y en hilos donde no debes. Y... 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 Bueno, null pointers, cosas así. ¿Vale? Siempre que te dé un pete la aplicación, siempre que reviente, te vas a encontrar con esta bonita pantalla. Que pone, forzar cierre. Y tú, hostia, forzar. Qué malo, ¿no? ¿Vale? Entonces, iremos viendo cositas, ¿vale? Problemas que nos vamos a ir encontrando en Android y cómo resolverlos. ¿Vale? Y... Voy a ir hablando también, no vamos a ver código porque sería muy jaleo. Entonces, creo que sentéis entre los problemas, cómo responderlos. Y voy a ir dejando links en las transparencias. ¿Vale? Que hay cosas que podéis ver que os van a ser útiles, que se van a usar. Que nosotros usamos, algunas, otras no. Pero sobre todo que son muy útiles para el desarrollador. ¿Vale? Importante. Cuando nos encontremos con estos problemas, ¿vale? Tenemos que intentar encontrar los problemas y resolverlos. ¿Vale? La parte de encontrar los problemas, a veces, que es un poco más difícil de lo que pasa. Porque tú pones una aplicación, en tu móvil funciona bien y tú la distribuyes al market. ¿Vale? No sé, cuando tienes un montón de gente, pero una pequeña aplicación que hagas, imagínate que tienes 100.000 usuarios, cada uno con su teléfono, cada uno con su mierda metida, instalada. No tengo SD. Estoy con una operadora. Estoy desde Nueva Zelanda. ¿Vale? Entonces, esto es un poco como una mierdecilla, ¿vale? Entonces, tienes que intentar detectar esos problemas. Primero, mucha gente te va a dar feedback a través de los comentarios del market, ¿vale? Otra gente te va a dar feedback a través, tú vas a ver feedback a través del market también, de errores. Pero eso queda muy cortito, ¿vale? O sea, es un poquito áspero. Entonces, lo que hay que hacer es loggear, intentar loggear todo lo que podáis, loggear en debug y intentar recibir ese feedback, ¿vale? De ese log. Si tenéis contacto con los usuarios, hay herramientas para que os envíen los logs, ¿vale? Decirle, oye, mira, instálate LogCat y que te envíen el log. El log también te lo va a enviar el reporte de Android, ¿vale? Y, sobre todo, esta herramienta, ¿vale? BookSense, ¿vale? Es una web, podéis entrar. Antes era muy guay porque usaba Google Docs, usaba Excel, la parte de hoja de cálculo de Google Docs, ¿vale? Y te reportaban los errores. Nosotros, en un día, reventamos Google Docs, ¿vale? O sea, con los errores que teníamos. O sea, lo reventamos. O sea, pusimos la aplicación, lanzamos con BookSense y enlazaba con el Excel. Fuimos a abrir el Excel por la mañana siguiente. Bueno, a la media hora fue como, qué guay, cuántos errores reportados. A la mañana siguiente era, escribir un correo a un ingeniero de Google porque es que no podemos entrar a Google Docs porque lo hemos reventado. Tiene tantas filas que no podemos entrar en un día. Entonces, decimos, bueno, pues vamos a desactivar esto por ahora, ¿vale? Porque no nos sirve mucho. Entonces, luego han sacado una aplicación que está muy bien, ¿vale? O sea, tú metes unas líneas en tu código, cuando te va a lanzar una excepción, la vas a recoger y la vas a poder enviar ahí, esa herramienta. Y en esta herramienta puedes ver los fallos que te da, puedes ver, me parece el username que te da, puedes ver un montón de cosas que puedes ver sobre tu error, ¿vale? Te los agrupa, te dicen qué versión se ha dado de tu aplicación. O sea, todo es calerita fina, ¿vale? Está muy bien. Bueno, primero, quiero decir una cosilla también. Esta charla, ¿vale? Es un poco, no solo mi experiencia, ¿vale? Sino también la experiencia de los dos compañeros que están trabajando conmigo, Diego López, ¿vale? Y Antonio, Antonio Consuegra, ¿vale? Que trabajan conmigo en Twenty y son dos cracks, ¿vale? O sea, yo todos los días aprendo mucho de ellos. Pues son unos genios de esto de la tecla, ¿vale? Entonces, ya tenemos aquí, bueno, luego otra cosa que he hecho es no sé cuánta gente... ¿Alguien estuvo en mi charla de la campus de Valencia? Vale, pues me he tomado una licencia de broma estúpida, que a los nombres de las PPTs las he puesto nombres de películas, porque en mi otra charla era una aplicación de películas. Y dije, voy a hacer el gilipollas un rato, ¿vale? ¿Vale? No, falta CPU aquí, ¿eh? ¿Vale? Entonces, esto es no similo. Una de las cosas que tenemos que tener más en cuenta en Android es... Nosotros, una de las cosas que nosotros vemos mucho código, ¿vale? He recibido mucho código de candidatos y que analizamos si vale o no. Y una de las cosas que tenemos muy en cuenta siempre es si ellos tienen claro cómo funciona Android, ¿vale? Android es una de esas plataformas que tienes que tener muy claro para hacer una aplicación escalable y una aplicación buena, porque una aplicación la puede escribir cualquiera, ¿vale? O sea, tú coges, te vas a Lola Mundo, de Android, te lo copias, te lo pegas y vas cogiendo códigos de... Este cachito de código de Stack Overflow, te haces el código de un blog y te haces una aplicación, ¿vale? Pero me da no saber cómo funciona Android. Entonces, eso te va a dar muchos problemas, porque Android no es sencillo, ¿vale? O sea, es sencillo porque se hace muchas cosas muy rápido y te da herramientas, la polla de potentes, pero luego dices, quiero hacer esto. ¿Y esto por qué falla? Entonces, vamos a ver esto que es un poquito importante, que es... Tienes que tener muy claro dónde se está ejecutando cada cosa, ¿vale? Hay un hilo de proceso que procesa todo y un hilo de pintado, ¿vale? Entonces, si intentamos hacer cosas donde no debemos, ¿vale? Tareas muy pesadas en el hilo de pintado, Android va a decir, no, 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 forzar cierre, ¿vale? Te va a decir, uf, esto está bloqueado, el usuario no está teniendo feedback, esto está bloqueado, esto está muerto. Y se fuera a decir, y tú, me cago en la puta, lo que se ha roto, si aquí no me ha dado ningún potentes, no me ha dado no sé qué, ¿vale? Incluso no te va a dejar muchas veces. O al revés, querés, por ejemplo, cambiar una vista o algo en un hilo donde no corresponde y te va a decir, chaval, esto tienes que hacerlo de hilo de pintado porque estás cambiando la propiedad de pintado. Entonces, hay que hacerlo donde debamos. Y tenemos que hacerlo bien, ¿vale? O sea, esto no es, yo pongo esto aquí y voy saliendo del paso y saliendo del paso y de repente voy teniendo una aplicación que a veces es más gorda, más gorda, más gorda y llega un momento que es como, o esto o lo mato, ¿vale? O sea, o lo mato o me muero, ¿sabes? Vamos a intentar hacer siempre las arquitecturas escalables, ¿vale? Porque no sabéis que a lo mejor vuestra aplicación, intentáis hacer una aplicación pequeñita y a lo mejor luego se convierte en un monstruo porque vas teniendo éxito, ¿vale? No sé, una aplicación que haga vídeos, yo qué sé, pues vas poniendo fotos o vas a hacer un clon de Instagram, ¿vale? Es como lo vas ampliando, ampliando funcionalidad. Entonces, tened cuidado porque si no os vais a cagar en la madre de Dios, en Cristo, cuando intentéis cambiar cosas, ¿vale? Entonces, herramientillas, ¿vale? Cuatro herramientillas. Los handlers, ¿vale? Los handlers van a ser nuestra mejor herramienta para trabajar con las activities, ¿vale? O sea, la gente que no tenga mucho nivel de Android, Android es un modelo MVC puro, ¿vale? Modelo vista controlador. Y tiene una parte de vista que son las activities que es lo que tú ves en la pantalla, ¿vale? Entonces, eso tiene un flujo de pintado y si haces cosas ahí, no lo puedes tocar como tú quieras, ¿vale? Entonces, los handlers nos van a ayudar para de cualquier parte de nuestra aplicación, ¿vale? Imaginaos, pulsamos un botón o recibimos información de una API o hemos subido una foto con nuestra aplicación clon de Instagram super molona y nos llega el feedback de que se subió la foto. Tenemos que coger a la vista y decirle, haz cosas, haz cambios. Lo vamos a hacer con los handlers, ¿vale? Seguimos para más cosas, pero eso es muy importante. Vamos a coger, vamos a crear un mensaje. O sea, vas al handler y el handler va a pusear, va a poner ese mensaje en la pila de mensajes que tenga nuestra activity. Y va a poner un diagrama, pero era un poco lioso, entonces no quería liar mucho más. Entonces, tú lo que vas a hacer es, vas a coger la actividad, va a ir recorriendo, tiene un ciclo y va a decir, coge un mensaje en el handler, lo proceso, coge otro mensaje en el handler, lo proceso. Intentad no hacer cosas muy pesadas en el handler porque puede petar. Solamente preparar la información antes, le pasáis la información ya procesada al handler y el handler lo que vas a hacer va a ser pintar tu vista, actualizar tu caja de texto, poner la foto que has subido, escalada, todas esas cosillas. Pero, intentad siempre usar handlers. ¿Por qué usar handlers? Al principio, cuando empecé con el Android, me decías, esto de los handlers es un coñazo. Porque si no los manejas bien, es como, empieza a ser un lío porque dices, este código va de aquí, salta ya, no sé qué, y es como, uff, no, no. Pero luego, si tienes una buena arquitectura, va a ser mucho más útil porque tú vas a coger un mensaje, se lo vas a meter al handler y vas a tener una parte de tu código que es cómo reacciona tu actividad, tu vista, a eventos del exterior. Es como, me ha llegado una foto nueva, o he hecho login, voy a poner login, me ha llegado una foto nueva, la voy a mostrar, y entonces tienes tu código muy organizado, muy limpito. Luego están el Ruyo Nui. El Ruyo Nui es un método que nos da las actividades para hacer procesos. Esto es el típico de, quiero hacer una prueba. Yo creo que para mí es que quiero hacer una prueba, es que quiero usar un botón y hacer algo. Lo que va a hacer es, puedo definir un cacho de código, es un método con dentro de una función. Puedo poner una función, un cacho de código, un runable, que ese código se va a ejecutar en mi hilo de vista. Lo mismo, no hacer cosas pesadas ahí, porque si haces cosas pesadas ahí, te va a reventar la aplicación. Y entonces, pero el problema de esto es que vas a tener cachitos de código desperdigados. Eso se ejecuta en mi hilo de vista. Esto se ejecuta en no sé qué. Esto se hace en no sé cuánto. Y tú dices, esto no, esto es aspirillo, esto no mola. Porque al final tienes todo por ahí desperdigado, tu código se va haciendo más complicado. A lo mejor, si no sabes muy bien el flujo de tu propia aplicación, o estás trabajando tres personas, vas a tener un Ruyo Nui dentro de un hilo, que va a ser dentro de todo Ruyo Nui, porque no lo estás viendo, porque a lo mejor viene de un método, que llamo un método, y no es tan bonito. O sea, es fácil para empezar y para hacer cosas de tengo un botón, le doy y hace algo, pero luego a mí, yo cada vez los uso menos, necesitamos usarlo menos. Las asintas. Las asintas son tareas para hacer procesos. Es casi lo que más se usa. Además, es una cosa que da Google, que tú creas una asintas, es una tarea, y va a tener una parte que hace un proceso en background, es como esto, ejecútalo por detrás, y devuélveme lo que hagas a través de un hauler a la parte de la vista. También, esto es muy bonito, esto va a quedar muy bien tu código, vas a crear tu tarea y la vas a poner, y se usa mogollón. El problema de las asintas es que puedes llegar a tener muchas, si tienes muchas acciones en tu aplicación. Además, los datos están sincronizados, se te dice que no se va a mandar al final antes de que los datos estén cargados y cosas así. O sea, tiene una modita. Y por dentro funcionan con esto. Funcionan con los Thrap Pool Executor, las asintas. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces las asintas tienen muchas cosas que no necesitamos. ¿Vale? Está bien si vas haciendo una arquitectura pequeñita. ¿Vale? O para cosas pequeñas. Hago esto, cojo la foto, procesa la foto y se vuelve. Pero imaginaos que quieres hacer una API. ¿Vale? Tienes una aplicación, por ejemplo, no sé, una red social, por ejemplo, Twenty. ¿Vale? Entonces, dices, yo tengo que tener muchas tareas. Entonces, no voy a crearme una asintas por cada una de las llamadas que tengo en la API o por cada una de las cosas que voy a hacer. Y es como hago la llamada, no sé qué, y tengo un porro cientos mil asintas. ¿Vale? Entonces, la idea guay, ¿vale? Cuando ya eres un tipo tocho, es como, me voy a hacer yo las asintas. ¿Vale? Me voy a hacer mis propias asintas. Entonces, coges y te das de notilla, ¿vale? Te creas tu Google Secutor, con tus procesos, con tu... Y entonces, ya lo haces a tu gusto. Yo qué sé, puedes poner una caché entre medias. Puedes hacer lo que tú quieras entre medias, ¿vale? Entonces, esto ya es como de nota. Es como ya cuando lo ves un código y te lo bajas ahí y tal. ¿Vale? ¿Cómo llegas a saber estas cosas? Pues, estas cosas las llegas a saber pegándote mucho y viendo código de Google, ¿vale? Google te permite ver código de algunas aplicaciones. Y tú te vas a ver dentro a ver qué hace Google en sus aplicaciones y dices, ¡Ja, ja! Este tío está aquí haciendo esto. ¿Por qué hará esto? Voy a mirarlo, ¿vale? ¿Y por qué no hará esto? Porque ellos en ningún momento coges un tutorial y te dice esto. Te dice, usa esto para esto, usa esto para esto, usa esto para esto, usa esto cuando dices esto. Si no, es como, estas son las herramientas. Ahí las tienes. Yo te las lanzo. Tú usalas como te salga de los cojones. Luego ya, pregúntale esta cover flow. ¿Vale? Y alguien te pregunta, no, mira, para esto puedes mejor usar esto porque funciona así o así. Entonces, cuando tienes un abanico para hacer casi lo mismo, ¿vale? De cuatro opciones, como mínimo, el programador que va de nuevas o incluso un programador que lleve seis meses, a lo mejor ha tomado decisiones mal en el pasado y tiene que rehacer su código, ¿vale? Entonces, yo creo que falta ahí un punto donde hay que te diga, oye, mira, esto es lo guay. Si queréis leer más cosas sobre esto, ¿vale? Os he puesto un link ahí que es del developers que habla un poco de estas cosas, ¿vale? Que habla un poco de cómo funcionan los asintas por dentro, que habla un poco de cómo usarlos, qué cosas tienen, no hacer pausas pesadas en el post delay, que es lo que se ejecuta para pintar, cosas así. ¿Vale? O sea, vas a soldado parcelable, ¿vale? Eso es otro problema que tiene todo el mundo que pregunta en Stack Overflow en su segundo día de programar con Android. Es, hola, me llamo Juan, he girado mi móvil, he perdido todos mis datos de la activity porque se ha recreado. ¿Qué hago? Y entonces, siempre está el crack, que es, haz que tu aplicación no funcione cuando se gire. Déjala siempre en modo portrait. Y tú, muy bien, gracias. Estarán puntos por esto, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, he puesto aquí una imagen de iPhone, que por joder un poco. ¿Vale? Eso es, siempre que giras la pantalla así, ¿vale? O muchas veces en muchos móviles, cuando apagas el botón, le das, mueve y suspender, activar. Le dices, ¿dónde cojones están mis datos? ¿Vale? O sea, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Dónde están? ¿Han ido al Ethereum? Entonces, vas a las activities, ves el ciclo de una activity y te dice, oye, mira, cuando hagas esto se va a borrar todo y tienes que reconstruirlo. ¿Vale? Y veréis, y dicen, usa este método. Entonces, esto es como yo me imagino a los tíos de Google hace tres años diciendo, joe, hemos hecho en un mes una cosa muy guay, que hemos sido capaces de correr Java 5 en un móvil, hemos hecho un sistema operativo basado en Linux, tenemos un Linux aquí guapísimo. Y dice un tío, joe, dice el productor, pum, vale, pues eso lo vendemos, eso ya está hecho, vamos a venderlo. Y dijo, men, no, pues esto habría que darle amor, un añito, trabajar aquí. Esto se lo vendo yo a Motorola Samsung y tenemos aquí esto. Pues yo creo que esto es una de esas cositas de, da el amor. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo cuando giro me vas a destruir la activity? Y dice uno, joe, pero es que cuando giro se destruye la activity, porque te voy a recalcular los anchos de esto, no puedo tenerlo precalculado. Y dicen, ah, tú pon un método que se llame, que ahí guardes las cosas y se vuelve a cargar. Y tú, ja, 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 qué majo eres, hijo de... ¿Vale? O sea, asperillo, esto es muy aspero, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues eso, vamos a tener un método donde cuando tú gires la pantalla vas a poder salvar en ese método los datos. ¿Vale? Los datos tienen que ser parcelables, ¿vale? Entonces te vas a poder salvar datos tipos básicos, enteros, flotantes, strings, charts, bla, bla, bla. Y luego listas de parcelables y parcelables, ¿vale? O sea, las parcelables va a ser una interfaz que tú tienes que hacer, que dices cómo tu objeto se salva y cómo tu objeto se carga. Como si fuera un serializable. Así de tonto. Y luego veréis que hay un montón, un montón, un montón de métodos, ¿vale? A través de la API, que al principio te rayan mogollón, que usan esto, que usan bundles, ¿vale? Y dices tú, ¿por qué esto está por todo el puto código de toda la puta API? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y te vas a verlo y dices tú que eres una persona curiosa, que estás ya aprendiendo Android guay, que es un pelopertocho. Te vas y dices, ¿esto qué es? Y lo buscas y al final ves que es una hastable que es parcelable. No tiene, yo creo que no tiene nada más. Yo creo que si se ve el código, es hastable. Extiende hastable y es, bueno, hastable va a buscar el final. Pero implemente una hastable y es parcelable. ¿Vale? Y es como, pues muy bien, gracias por darme esto. Entonces vais a usarlo mogollón, ¿vale? Yo os recomiendo que muchas cosas que vuestra información que tengáis o métodos que vos hagáis que tengáis que pasar, uséis bundles, ¿vale? Porque os van a servir luego para cuando las paséis a lo mejor a otro lado, ¿vale? Cuando cojáis esos datos y los paséis a una vista o hagáis algo, va a funcionar mucho mejor. ¿Vale? Y bueno, pensad en parcelable. Hacer toda vuestra data model, todos los datos que tengáis que hacer, poner el parcelable. Es un puto coñazo, ¿vale? Es un auténtico puto coñazo decir este objeto. Parcelable, ¿vale? ¿Cómo se salva? Así, así, así. ¿Cómo se caga? Así, así, así. Y después te dices, bueno, en esto quiero que sea una lista de parcelables que se puedan guardar. Pues me tengo que implementar este método para que se guarden. Y dices, tú, esto no me lo ha explicado nadie y lo tengo que buscar en esta CoverFlow. O, ahora viene lo mejor de todo. Quiero hacer herencia. Y a veces que es como, tienes que definir algunas cosillas para la herencia, para que funcionen bien los parcelables con la herencia. ¿Vale? Que es como, te vas pegando un poquito ahí de, pa, pa, contra una pared a veces, ¿no? Que es cada pequeño paso te cuesta un poquito, ¿no? Entonces es como al principio. Luego ya corres muy rápido y te vengas otra vez contra otra pared, ¿vale? Es como, corro, me pego, corro, me pego, ¿vale? En la charla vamos a ir un poco creciendo el nivel, ¿vale? Un poquito de dificultad, de cosas. Estas son como cosas muy sencillas que hay que saber. Iremos viendo luego ya cosas un poco más tochas. ¿Vale? ¿Cómo va la office? La Live View de Silder, ¿vale? Las listas. Todas las aplicaciones tienen listas. Todas. Todas. O sea, la primera, todas, todas. Todas. Es que no sé qué aplicación haces en tu vida que no tenga una lista, ¿vale? Entonces, esto le dio bastante caña a Google, al tema de las listas. Intentó darle mucho push ahí, que fueran muy rápidas y tal. Entonces, ellos tienen un problema muy grande, que es, no puedes meter una lista dentro de un scroll. Falla. ¿Vale? Eso va a fallar siempre. Y es el primer problema que tienes. Es como, quiero hacer algo, me hago una lista y la quiero meter en una vista con un scroll. ¿Vale? Esa es una pregunta que a veces hago yo en las entrevistas y digo, ¿cómo harías esto? Y hay gente que directamente dice, no, pues lo que hago es, en vez de implementar una lista, me implemento un scroll view y dentro pongo layout. Y me hago mi propia lista, en plan cutre. Y yo digo, ahí, venga, coge una pala, tira CPU y memoria así, hago un agujero y luego ya lo entierras bien ahí, ¿vale? Porque la vas a perder. O sea, si tenemos, lo que tienes que hacer es aprender cómo funcionan las cosas, ¿vale? Irte a las list views, sabes que tienes una cosa que se llaman adapters y utilizarlo, ¿vale? Esto, el primer puñetazo contra una list view, o sea, la prioridad es que dices, voy a preguntarme una lista. Es como que hay gente que hace la cara, bumba. Y tú, hostia, estoy sangrando, ¿vale? Y luego dices, no, ahora ya vas a poco a poco cogiéndole el gustillo y el ritmo, ¿vale? Va diciendo, bueno, voy a hacer mis propias adapters, ya tengo mis adapters hechos, me olvido de todo lo que hay en los adapters, funciona la lista, ¿vale? Creo el adapter cada vez. Siguiente iteración, pues yo voy aprendiendo. Veo que se pueden reutilizar, ¿vale? Android, estos están todos los códigos, está en el código de ejemplo de la campus de Valencia que hice, te da la obligación de reutilizar las vistas. En el método del adapter, donde te dice que se va a pintar, bueno, para que hagáis, para los que no sepáis mucho de Android, las listas son, por un lado, la parte visual de la lista y luego la parte de cómo se define, ¿vale? O sea, cómo se crea cada una de las celdas, ¿vale? Que es la parte del adapter, es un patrón adapter. ¿Vale? Entonces, si tú modificas, puedes modificar la colección y decirle al adapter que esos datos se han modificado, ¿vale? Que es eso de Notify Change. Tú le dices, se ha modificado la colección y él va a repintar solo eso y no tiene que volver a recrear toda la lista y es bastante más rápido. Además, en esa parte donde creamos cada una de las celdas, él nos va a dar celdas que ya tienen esa posición. Nosotros vamos a poder cogerlas y reutilizarlas. Lo que vamos a ganar un montón en proceso, ¿vale? Vamos a ganar un montón en tiempo de proceso y en tiempo de creación y la lista van a ir muy fluidas. Luego también tienen sus pequeños cipotes, ¿vale? Porque vamos a hacer, por ejemplo, cuando pulsemos un elemento y cosillas así o cuando arrastremos, ellos tienen una cosa que se llaman el caché, el lado caché, que es un color que ellos ponen, que es como el blanco, ¿vale? El defecto para la lista. Entonces, si tú cambias el tema de la lista, eso te va a ir a la porra y vas a hacer el scroll y vas a ver tu lista blanca. Y dices tú, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esto qué pasa aquí? Y entonces el tío que lo hizo, acabó poniendo, después de que todo el mundo fuera hasta el overflow, ¿por qué mi lista parece blanca y tal? Dijo el tío, bueno, voy a crear un post y tiene un post hecho. Ese link no lo he puesto aquí. Tiene un post hecho que explica muy bien cómo funcionan las listas por dentro, ¿vale? Leeroslo para que sepáis un poco el tema. Y ellos usan cosas de caché, las celdas se cachean, entonces por eso se ve blanco, tenéis que cambiar el color de la caché cuando cambiéis listas, ¿vale? Las listas son un pequeño mundo porque es muy importante para ellos que eso fuera rápido, que tú hicieras así, con el dedo, y cerrar las listas, y pasarán rápidamente, ¿vale? Eso para ellos era importantísimo. Entonces, si me ha olvidado, luego así la modifico y lo pongo. Es un blog donde explica un poco cómo funcionan las listas por dentro. Mirároslo porque es muy importante saberlo, ¿vale? Es muy importante saber cómo funcionan las listas, porque os van a dar muchísimos problemas. Y luego, como no podemos poner las listas dentro de un scroll, porque nos falla, es inventarlo lo de los headers y los footers, ¿vale? Las listas nos van a permitir poner en la parte de arriba de la lista y en la parte de abajo de la lista un layout que hagamos lo que quieras. Entonces, cuando hagamos scroll así, esa parte de arriba se va a pirar, ¿vale? Que es lo que queremos. Pues la parte de arriba de la home o la parte de abajo donde pone ver más se va a desaparecer o a desaparecer. ¿Vale? Entonces, el problema de esto, que también nos va a dar problemas, es que tenemos que crearlos antes de crear el arte de la lista. Tenemos que... No se puede volver a recrear, sino que modificarlos. No los puedes quitar, porque si los goneas, se queda en una línea blanca, tienes que volver a construir la lista. Áspero, un poquito áspero también, ¿vale? O sea, nos va a dar problemas, pero son muy importantes. En vez de decir, no uso listas y a tomar por culo lo rápido que vaya mi aplicación, es no. No, vamos a pararnos, vamos a gastar aquí un día o una hora leyendo cómo funciona esto. ¿Vale? Y si tenemos el problema, lo vamos a intentar resolver. Otro problema que nos vamos a encontrar... Perdón. Me he quedado seco. Otro problema que nos vamos a encontrar es que queremos crear listas que tengan sus listas o que tengan apartado dentro. Por ejemplo, una lista muy común en un chat, ¿vale? Tienes una lista con tus amigos, tienes una row, así, una filita, y pones en gris amigos conectados. Aparece tus amigos conectados. Luego tienes otra fila que pone amigos desconectados y aparece gente. Hacer esto, esto es facilísimo, ¿vale? Luego no lo es tanto, ¿vale? Porque tienes que tocar el adapter, decir, esto es clicable, esto es lo que es cable, aquí me salto uno, aquí sumo ocho, aquí la lío pardísima. Y no. Entonces, hay gente, ¿vale? O sea, mucha gente es pequeña que quiere todo lo que se lo quiera hacer él. Es como, yo soy muy tocho, yo soy ahí por la mal, esto no es una mierda, ¿vale? No. Hay gente que ya se ha pegado con ese problema que tú, que le ha dedicado más tiempo que tú, y que seguro que son mucho más listos que tú, ¿vale? En mi caso seguro que son más listos que yo, ¿vale? Entonces, está esta gente, la de Commonsware, que tienen un montón de snipers o de clases que tú puedes utilizar en tu código, ¿vale? Los tienes en el hit, me vas a echar de unos libros, y tú puedes coger ese cacho y meterlo en tu código, ¿vale? Esto, esto, han hecho una de las dos que utilizamos, que son los MERS adapters, ¿vale? Que te permiten hacer esto mismo. Que te permiten hacer, que te permiten hacer coger cachos de, cachos de listas y tener una lista distinta, otra lista distinta y tal, ¿vale? Mirad porque tienen un montón de código de un montón de cosas que quieres hacer. Me parece que tienen sistemas de caché ya hechos, tienen un pool executor, tienen cosas que vas a necesitar en algún momento dado, entonces está fácil conocerlo, ¿vale? Está muy bien conocerlo y decir, a ver qué han hecho esto. Lo coges, te lo lees y lo integras, ¿vale? Porque es bastante fácil de integrar. Tienen un montón, ¿vale? Bueno, luego si tenemos tiempo, clic en algunos links para que veáis algunas cosas, ¿vale? Aquí una tarjeta gráfica, tío, aquí falta, ¿eh? Los providers, ¿vale? Cuidado, ¿vale? Pensad con la cabeza, ¿vale? Alguien dijo, hay que meter SQLite, tío, que esto mola millón. Puedes hacer una query y tienes los datos, ¿cómo mola esto? Esto es, ¡oh! Y alguien dijo, úsalo para todo. Entonces, hay una charlita, que no la he encontrado, la he estado buscando, pero no la he encontrado, a ver si la encuentro, que habla sobre esto. Que habla lo que tardas en hacer una actualización, un grabado a disco, ¿vale? Grabar a disco en Android es costoso, 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 costoso de cojones, ¿vale? O sea, es súper costoso. Estás haciendo que me parece que hacer un insert, creo que era como medio segundo o algo así, ¿vale? Cada insert o hacer un update, parece que eran... Era una cosa así, era una cosa auténtica burrada abrir una colección con la base de datos. Pero una auténtica burrada, ¿vale? Entonces, ellos además te dan un cursor adapter, que es como una lista, en las listas de los adapters que hemos visto, ¿vale? Pues en vez de acceder a memoria, a un dato que tenga que ser memoria, puedes acceder a un cursor de SQLite, ¿vale? A unas Ls que has hecho. Eso es como, de verdad, es como el usuario se puede estar así, mirando la aplicación. ¿Vale? Es como, madre mía, pegarte un tiro. Nosotros, en la primera versión de 20, que la hizo una empresa externa, ¿vale? Que yo creo que ya no queda nada del código, usaban esto, ¿vale? Cuando tú hacías el login, usaba, se traía todos los datos del SQLite y hacía cosas así. Tardaba en arrancar al orden de, me parece que era con 30 amigos, unos 20 segundos o unos 30 segundos. La primera vez que entrabas, porque estabas guardando a tus amigos. Unos 30 segundos, pero Dios mío. Ahora tarda, creo que es entre 3 segundos, ¿vale? 2-3 segundos. ¿Por qué? Porque cacheamos información. Luego lo haré de cache más para adelante, ¿vale? Cacheamos la información, cogemos toda la información y siempre está memoria. Y la información que tiene que ser persistente, la persistimos en background, ¿vale? Se persiste en otro hilo por debajo, en un servicio, y se persiste en background, ¿vale? Y no te enteras. Entonces, tú arrancas la aplicación y hay otro proceso por ahí que está haciendo, guardando cosas en base de datos. Tienes que tener cuidado de inconsistencias, de que se haya guardado todo, de que si no se ha guardado todo, volverá a guardarlo. Cosías de esas, ¿vale? Entonces, como, bueno, a lo mejor el usuario tiene que ver los amigos dos veces, pero da igual, es mejor eso que no que esté el tío mirando el móvil 30 segundos. Porque al final va a decir, esta aplicación es una mierda, ¿vale? Y la va a cerrar. Entonces, cuidado con las inserciones y los accesos a base de datos porque son, a memoria en general, son muy costosos. Leer una imagen y tal. Y nunca dejes al usuario mirando, poner problemas bars, cosas que digan, esto se está moviendo, ¿vale? Y cachear todo lo que podáis, ¿vale? Casi todo lo que, con más cacheéis, más rápido vais vuestra información. Por ejemplo, yo que si te mueves en activities que se va a destruir tu información y no la puedes persistir, pues tienes un sitio donde tú cacheas información, ¿vale? Ya os he dicho, los de estos nippers tienen una parte de caché muy chula, que se puede utilizar y le pides datos con key para el estilo bien caché, ¿vale? Y he puesto una tira de Dilber, que no tiene nada que ver, pero la he puesto porque es lo que sueles hacer mientras que alguien está esperando que se acceda a base datos. Es como, bueno, voy a leer Dilber, voy a mirar internet porque esto está aquí, está dando 18 horas, ¿vale? El manifesto de diablo, ¿vale? El 90% de los errores que te encuentras en tu primera semana de desarrollo se resuelve el dolor. Y esto es lo que más dolor da de todo, para mí, que es los estilos. Esto mola mucho. Android te da la posibilidad de extender estilos. Es decir, mi actividad, por favor, ponla que tenga aspecto de diálogo. Y te va a parecer que tu ventana es un diálogo, porque los diálogos solamente se pueden lanzar desde actividades. Pero a veces, por ejemplo, en el caso de un widget que te interesa lanzar un diálogo pequeñito para que el usuario ponga, por ejemplo, su status o ponga cualquier cosa. ¿Vale? Y dices, tú, esto yo creo que tenga estilo de diálogo. Y lo puedes hacer. Es más, puedes decir, quiero que todos mis botones, su color de hint sea verde. Porque Motorola, en su vez, decime que es rojo. Samsung decide que es violeta. Y tú eres tu diseñador, que tu diseñador es como, es que violeta no mola. Es que mi móvil se ve violeta. ¿Y por qué no se ve verde? Que yo dije que era verde. Y tú puedes hacerlo. Pero de repente llegas y dices, quiero extender esto. Quiero hacer esto de aquí. ¿Vale? Yo, por ejemplo, hace poco tuve un problema, quería hacer un toast. ¿Vale? Los toast son como pequeños diálogos pequeñitos que sacan información. ¿Vale? El típico de, pues yo que sé, ha ocurrido un error, así pequeñito. Estos que desaparecen. ¿Vale? Cargando. Yo que sé, cargando a lo mejor no tanto. Pero a lo mejor tus datos se han subido correctamente o cosas así. ¿Vale? Entonces, esas espantellitas así que desaparecen. Dices, bueno, yo quiero cambiarle el color. Quiero poner, por ejemplo, una imagen. Y puedes. Pero es que a tu toast con tu view y no sé qué. Y dices, bueno, yo ahora quiero darle el DEM que viene por defecto en el móvil. Para que sea consecuente con todos los otros DEM que hay. Y Andrés dice, no, a ese no puedes acceder. Y tú te quedas como, a ver. ¿En qué momento de decisión de tu vida me has dicho, estos de aquí sí puedes accederlos y estos de aquí no? Estos de aquí puedes verlos y estos de aquí no. De aquí puedes extender y de aquí no. No sé. No sé esa inconsistencia a veces. Déjame tocar lo que pueda. No sé. Es un poco raro. Sobre todo con los toast es un poco como extrañísimo. Porque no tienes un DEM de toast si internamente tú lo usas. ¿Vale? Hace cosas muy raras. Con los widgets igual. O sea, es como, ¿por qué no puedo escribir dentro de un widget? No es que los widgets solamente son para meter información. Ya, pero es que tu widget de Google sí que te permitía escribir. Y si voy a ver tu código y lo haces a través del NDK. Y el otro es como, ya, pero bueno, yo es que el móvil es mío. Pero, hombre, o sea, follamos todos a la puta el río. ¿Vale? Entonces dicen, vale, pues para el siguiente widget no podéis escribir. El siguiente widget de Google quitamos lo de escritura y se abre una actividad. Y tú, bueno, vale, pues al final, pues nada, la puta el río. ¿No? Con los fluidos que va mi móvil y mi portátil, ¿eh? Con los nupontes de los talones. Esto es, esto es, el primer día que te encuentras esto es maravilloso. Tú coges tu aplicación, la lanzas al mundo con todo el amor y todo tu arte. Has pasado ahí un QA, te has tirado un mes probándolo a tus amigos, dejando de tomar la APK y salatelo, prueba luego, ¿qué tal? Mi clon de Instagram que sube fotos súper chulas. Puedes poner aquí, puedes poner perritos, toros rosas y tal. Y de repente ves el reporte de errores que la subió a la aplicación y ves 200 errores. Y tú, hostia, 200 errores. Nudepointer, excepción. Nudepointer, excepción. Voy a ver la película, voy a ver el código. ¡Pah! Le vas al código, a la línea, no sé qué, control L, en el crisis, línea y tal. Mira si dices, ¿por qué da un monopointer aquí? Es imposible que da un monopointer aquí. Estoy poniendo un texto. ¿Cómo va a ser esto nul? Esto es imposible que sea nul. Es imposible que sea nul porque el juego de la aplicación es imposible que sea nul. Pues es por la vida de las actividades, ¿vale? O sea, Android te dice que él tiene la potestad por sus santos tal de que puede destruir objetos. Puede decir un objeto, estoy jodido de memoria, esto se va al garbage collector, ¿vale? Que lo elimine. Me cargo esa actividad, me cargo tu aplicación entera, puedo hacerlo. Entonces, claro, tú vuelves de tu estado de invernación, tu objeto que creías que estaba creado, porque en tu oncreate lo habías puesto, ya es nul, ¿vale? Ya no existe y te va a pegar un pete muy bonito de null pointer. Y lo flipas en colores. Es como, es imposible que esto sea nul. O sea, es imposible porque a veces que lo estoy seteando arriba, ¿sabes? Es como 20 líneas más rápido y más arriba lo estoy seteando. Y es por eso, es porque él decide que esos datos tienen que estar. Entonces, al final tu código se llena de una secuencia muy bonita de if esto es distinto de null, if esto es distinto de null, if esto es distinto de null, con todos sus elementos de vista. If esto es distinto de null, setea esto, if esto es distinto de null, y es como, oh, tengo un código, o sea, tengo una función que podría tener señas de código y tiene, pues, 12, tiene el doble, un if distinto de null por cada uno de ellos. Entonces, una de las soluciones es usar Dependency Injection, ¿vale? Dependency Injection se va a encargar un poco de esto. Se va a encargar de hacer por ti, si usáis, si os veis esta librería, está bastante bien, provocáis, tampoco abuséis de Dependency Injection, ¿vale? Porque hay gente que lo usa para todos los objetos de su aplicación, os vais a morir, ¿vale? Porque no vais a poder hacer muchas cosas con Singleton, Factor, tiene algunos problemillas, ¿vale? Y es un poco duro. Hay gente que lo usa para todo, pero complica un poco tu existencia. Pero, por ejemplo, para los elementos de vistas, tú para definir, por ejemplo, un label, coges y pones arroba, no me acuerdo como eso mismo, pues va a hacer arroba view y pones el id, ¿vale? O sea, defines una especie de taja ahí arriba en tu vista y eso te va a crear el objeto, te va a comprobar si es nul, te lo va a coger de la vista en el esto y te lo va a hacer un poco todo por ti, te va a ayudar y te va a limpiar el código de tu actividad tranquilamente, te vas a quitar como un 30-40% de código de una actividad, ¿vale? De comprobaciones si es nulo, de traérselo de la vista, no traérselo, setearlo, no setearlo, ¿vale? Es como, es una ayuda sobre todo a la hora de escribir que va a salir más rápido y a la hora de hacer muchas comprobaciones que te vas a quitar, muchos problemas que te vas a quitar de la cabeza. Pero los null pointers es algo que vais a tener que vivir con ello, de verdad. Es algo que lo vais a sufrir bastante. Vale. Memories de África, ¿vale? Memorias. Esto es, si un problema que tienes muy tocho siempre es el tema de los null pointers, el otro problema super tocho que vas a tener son auto-memories, ¿vale? Hay muchas operaciones que no, pero si no tienes cuidado vais a tener un montón de fallos de memoria, ¿vale? Cosas. Los que trabajáis con imágenes. Siempre que trabajáis con imágenes, las cámaras de Android son la leche, ¿vale? Porque la sensación que tiene la gente es, mi cámara es mucho mejor contra más megapíxeles tiene, ¿vale? Porque yo en verdad quiero tener una foto de mierda a una resolución muy alta, ¿vale? O sea, la gente, ¿qué es la óptica? La óptica no sé lo que es. Yo no sé fotografía. Yo voy a la tienda y digo, dame una cámara con 200 megapíxeles, que quiero sacar una foto de 48.000, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto. Que quiero ver un borrón así, pero con mucho detalle, ¿vale? Entonces es como, bueno, pues, vale, tú miden megapíxeles todo, ¿vale? Entonces, el problema que nos va a dar esto es que cuando Android te dice, toma la foto, ¿vale? El otro va a decir, hostia, qué cacho de foto, y va a decir, le va a reventar. No porque no tenga memoria, porque si tú le dices a Android, ¿tienes memoria? Te va a decir, estoy sobrado, ¿vale? Tengo memoria para ahí tomar, pero tengo problemas de segmentación. No tengo un segmento tan grande para meter todo el bloque de memoria que viene. Y dice, esto no lo puedo alocar en ningún lado, voy a reventar de mala manera, ¿vale? Además, los auto memory no son, no son, no tiene de excepción, ¿vale? Entonces, los PT que te da, te da un distinto distinto. O sea, que te pongas, si pones un, el típico, try, catch, exception, tal, va a decir, por aquí, ¿vale? ¿Sabes? Te lo has comido, chaval, ¿vale? O sea, te la va a liar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Te pones a mirar, te pones a leer, ¿qué hago, qué hace la gente? ¿Cómo puedo cargar una foto si no me la puedo tener en memoria? Y Android te permite cargar una foto sin cargar la foto, ¿vale? O sea, es, voy a abrir la foto, no voy a leer todo el tochón que tiene esa foto, sino lo que voy a hacer va a ser darte solamente la cabecera de la foto, ¿vale? O sea, si veis una imagen, con todo tipo de formato de imagen, excepto, me parece que BMP no lo tiene. BMP no lo tiene, me parece. Todos los formatos de imágenes normales, JPNG, todo esto, tiene una parte que es una cabecera, pero tienes información de la foto, las paletas en BNG, yo que sé, el tamaño de la foto, el ancho y el alto, y cosas así, ¿vale? Entonces, lees esa información, la lees, por tema, creo que es por tema de las tarjetas gráficas, no estoy muy seguro, no lo sé, pero las escalas, para hacerlas más rápido, para que funcionen bien, las tienes que hacer, no puedes decir, cógeme esta imagen y escálamela a 600x800, sino cógeme esta imagen que he cargado y aplícame un factor que tiene que ser múltiplo de 2, ¿vale? Siempre tiene que ser múltiplo de 2 el formato de escala que hagas. Yo creo que es por eso, yo creo que cuando todas las imágenes que carga Android siempre las escala múltiplo de 2, pero no lo sé, estoy hablando un poco de cosas que me sonaban que era por eso, ¿vale? O sea, en 3D siempre se hace eso, ¿vale? Todas las cosas que vayan sobre 3D, las texturas siempre tienen que ser múltiplo de 2, ¿vale? Entonces es como que, ay, entonces es como te la cargas, lees, calculas el multiplicador de escala, es como, bueno, es un código que está por, o sea, está con el flow, está en todos los lados, ¿vale? Como escalar una imagen, solamente lees la cabecera, calculas el factor de escala y escalas tu imagen, ¿vale? Tu imagen te quedará un poquito más pequeña de lo que la quieres, pero luego él la va a escalar de forma gráfica, ¿vale? O sea, a lo mejor tu imagen en vez de ser, tú la quieres de 800x600, es de 750x500x600, yo qué sé, lo que sea, ¿no? No lo sé ahora mismo. ¿Vale? Entonces vas a tener esa imagen, entonces él te la va a escalar y te va a decir como que quieres que te la acope, que quieres que te la escale, lo que tú quieras, ¿vale? Pero entonces tener cuidado cuando leéis imágenes, ¿vale? No carguéis, o sea, no enviéis nunca una imagen según la sacáis de la cámara, porque la gente va a sacar las fotos a tope de resolución, de verdad. Es como, ¿cuánto da mi cámara? 12 megapíxeles, a cholón, 8 mega de foto, ¿vale? Eso pues revienta, ¿vale? Intentar escalarla siempre, escalarla con conciencia, ¿vale? Si tú vas a poner la foto en un cachito de 50x50 píxeles, no la escaleis, no la tengáis en 600x600, ¿vale? O sea, eso ya un poco creo que no hay que decirlo. Y si la vas a enviar, envíalo en la resolución que quieras, ¿vale? Y luego, pues lo típico, guardar en disco esa imagen, guardarla en disco esa imagen escalada, si la vas a reutilizar. Y si podéis cachearla, cachearla. ¿Vale? Y pool de imágenes. Todas las aplicaciones, casi el 90% de las aplicaciones tienen imágenes, ¿vale? Tienen imágenes internas y externas, ¿vale? Imágenes que vas a tener en la SD, o sea, por ejemplo, iconitas o cosas así. Esas a lo mejor no son tan necesarias, aunque las puedes utilizar para que vaya más rápido. Para, por ejemplo, si tienes una Live View y quieres que vaya más rápido, no crees el objeto de la imagen en todos los ciclos, ¿vale? Créalo una vez, lo guardas y ya realmente asignas el imagen View, ¿vale? Asignas el elemento que quieres pintar. Porque va a ser mucho más rápido, porque no tienes que crear el objeto. Es de cajón de madera de tabla, ¿vale? Y luego cachear las imágenes que os trae cae del exterior, ¿vale? Simplemente porque ahora todo el mundo tiene la plana de datos. Pero si estás en el pueblo, estás en mi pueblo, en Manchita, hay un pueblo de Badajoz que tienes 2G gracias, ¿vale? A lo mejor pillas 3G una rayita de vez en cuando, ¿vale? Y dices, ¡oh, cómo tarda esto! ¿Vale? Cagas las cosas lazy, que eso todo el mundo lo sabe, ¿no? O sea, si tengo que mostrar imágenes que me traigo de internet, lo hago en otro hilo, lo hago en la seteo, no las cargo y que el usuario esté así, pues no carga. Porque eso es 1.0, ¿vale? Aquí estamos ya 2.0. Entonces te lo traes en otro hilo y las guardas en caché, ¿vale? Las vas guardando en caché. ¿Para qué? Para que la siguiente vez que pidas esa foto, te la traes directamente de la memoria del dispositivo. No tienes que ojerir a internet, dame la foto, cargarla por un hilo, la seteo, no sé qué, telefónica, dice, toma, que te has gastado un mega bajándote la foto porque estaba en resolución de la polla, ¿vale? Entonces, no gastas tu bono de 500 megas, ¿vale? Se vas a trabajar mucho con la aplicación y lo tienes guardado. Luego, incluso, puedes coger esas imágenes y guardarlas a disco para que sea todo más rápido y te las traes cuando las cargas, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a usar para hacer esa caché? Tenemos un problema. Tenemos el caché de imágenes, la zona de memoria, donde voy a coger las imágenes que hay abajo de internet y las voy a poner y te dirás, claro, hay un problema. Si yo tengo un saco aquí de imágenes y hago esto, coge esta imagen y la pongo, coge esta imagen y la pongo, coge esta imagen y la pongo, coge esta imagen y el saco está lleno. Y ando y te dice, adiós, yo me apago, yo doy aquí un otro memory y tu aplicación se va a la mierda, te has quedado sin memoria, vacías ese saco, gilipollas. Y dices tú, vale, tengo que buscar un procedimiento para vaciar los sacos. Y dices, bueno, pues me puedo hacer unas políticas de caché muy bonitas, que es, yo cojo, miro cuando estoy sin memoria, si estoy sin memoria, pregunto a la Android qué memoria tiene disponible, si tiene memoria disponible, no sé qué, lo cojo, pa, 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 ¿vale? Pero como todos sabéis, porque todos son grandes programadores, Java, el recolector de basura, va en otro hilo, ¿vale? Y tú le dices, recoge la basura, Java, y dices, sí, yo ya lo haré. Tú tranquilo, que ya pasaré yo a recoger las bolsas, ya las tiraré yo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que mientras que tú intentas chequear si hay una memoria o no memoria, puedes haber reventado. O, a lo mejor tienes problemas de segmentación, ¿vale? A mí te dice, yo tengo memoria ahí para parar un kilo, ¿vale? Para parar un tren a base de memoria. Pero, la imagen que te trae es más grande que el segmento que tiene, y revienta. Entonces, es como, uf, ¿cómo solucionamos esto? ¿Vale? O sea, esto es un problema grave, porque no puedo saber, el corrector no va a pasar cuando yo quiera. Es verdad que puedo pasar cada X tiempo, porque no va a recoger nada, porque no tiene por qué recoger nada, a lo mejor. No le puedo decir qué es lo que tiene que recoger, ¿vale? Y estoy jodido. Estoy jodido. A lo mejor, incluso, me tengo un memory leak. En Java también hay memory leaks, ¿vale? Que es, justamente, la distancia de mi vista sigue seteada en algún lado, o el objeto sigue seteado en algún lado, y la vamos a cagar, ¿vale? Porque esa memoria nos está liberando. Entonces, si te pones a mirar un poquito, que hace la gente de Java 5, justo en Android, encuentras estas dos cositas, ¿vale? Que son la soft reference y la weak reference. ¿Le suena a alguien? Aunque sea de Java, ¿vale? Pues, ¿en qué nos van a ayudar? Es, tú vas a crear una referencia de un objeto, ¿vale? Le vas a decir, este objeto es una soft reference, ¿vale? Y le está diciendo a la máquina virtual, cuando necesites memoria, cepillate esos objetos, ¿vale? O sea, incluso cuando pases, me parece que es cuando pases y ves que estés un poco chunguillo ahí de memoria, te cepillas esos objetos. Pero te los cepillas sin problema ninguno, ¿vale? Entonces, eso va a hacer que si tenemos este caché, no nos tenemos que preocupar por nada de la eliminación de objetos. Alguien dirá, sí, pero entonces tu caché no es eficiente. Porque eso quiere decir que a veces te vas a cargar objetos que a lo mejor eran necesarios, ¿vale? Entonces, te vas a cargar objetos que a lo mejor estoy haciendo scroll hacia la derecha, ¿vale? Tu pelotica de caché es una puta mierda. Y voy a ir para atrás y lo va a tener que volver a pedir porque a lo mejor al cargar esos objetos se me han cargado. Y eres tú, bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos intentar hacer nuestro pelotica de caché que no va a funcionar o tener una solución que es más o menos eficiente. Yo, por lo tanto, nos cargamos con esa solución. O sea, está pensando más soluciones que hacer, cómo cargarse cosas y al final, es como, esto está muy bien. O sea, yo sé, coger la aplicación, si alguien tiene la aplicación de Twente, iros alguna vez a la galería de fotos. Hay una galería arriba, ¿vale? Que sale un montón de fotos. Y empezar a hacer así. Yo hice la prueba para si esto funcionaba. Me puse a hacer así. Yo tengo como, pueden ser, 3.000 fotos etiquetadas, más o menos, ¿vale? Cogí a vosotros estos fotos etiquetadas y empecé a hacer, me voy a ir al final con la galería. Empecé a hacer así, ¿vale? Y aquello va cargando fotos sin problema. Pa, 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 y a la del otro lado, pa, 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 pa. Llegué al final y volví. ¿Qué pasaba? Que de verdad que había fotos que se destruían y se volvían a crear, pero eran las que menos. La aplicación no reventaba. No estoy viendo las imágenes todo el rato y estoy teniendo una caché que es más o menos consistente. La otra movida son las Wii Reference. Que la Wii Reference es, cuando llegues a la máquina virtual, cárgate esos objetos. Es bastante peligroso, ¿vale? O sea, si las usas bien, yo no, yo no las he usado muy bien, la verdad, pero hay gente que las usa. Y si sabes utilizarlas, hay peña que hace cosillas y las usa y entonces dice, se destruyen, se las voy a crear. Las usan para algunos objetos que son muy volátiles, que lo va a tener en memoria solamente hasta el final de un método y cosas así, ¿vale? O sea, echarles un ojo. Sí, cuando ya tengáis un poquito así, que ya estéis sueltos con esto, echáis un ojo a esta cosa porque es bastante chulo. Otra cosa que hace la gente también con las soft reference es cuando tú usas un bitmap, una imagen, tienes que hacer una cosa que se llama recycle, que es como reciclar el bitmap para que se pueda volver a usar. Entonces, mucha gente lo que hace es coge y tiene una especie como de un evento que es cuando se ha destruido el objeto, ¿vale? Cuando se ha destruido el objeto de las soft reference, recicla y luego destruye, ¿vale? Para asegurarse de que la memoria de verdad se ha liberado. Bueno, esto lo he puesto ahí porque es clarísimo. O sea, no había dado cuenta, pero salvad el ASD insensatos, ¿vale? Eso es porque la mitad de los teléfonos Android, sobre todo los que tienen alrededor de un añico, ¿vale? De un añico más o menos, tienen muy poquita memoria interna, ¿vale? Tú puedes meterle un ASD de 18 gigas, ¿vale? Que ahí te cabe la Biblia, ¿vale? Pero no puedes, pero tienes muy poquita interna. Entonces, la gente se queda rápidamente sin memoria. Es como, te viene, ahí, ¿por qué no puedo instalar aplicaciones con mi Android? Si es que tengo un ASD de 18 gigas, ¿qué pasa? ¿Por qué dices que no tengo memoria? Tú, no, es que mira, tu móvil solamente tiene 20 megas de memoria interna, ¿vale? ¿Y eso qué es? No, que donde se instala las aplicaciones es la memoria interna. O sea, pues hay aplicaciones que puedes coger y pasarlas a ASD. Le das aquí, pasa a ASD y se va a pasar al ASD y no te va a estar guardando datos. ¿Y eso cómo se hace? Tú lo quitas y es un iPhone, ¿vale? O sea, ¿vale? Entonces, es un poco así, es como, ya es como, no te puedo decir otra cosa porque lo estás pasando mal con el teléfono, ¿vale? Entonces, lo que hay que intentar es intentar llevarse, sobre todo, los juegos lo hacen mogollón, es intentar llevarse todo a la ASD. O sea, dejar tu aplicación lo mínimo posible con los recursos pequeños y las cosas y de estas cosas llevarse a las ASD. O sea, los datos, tu base de datos de usuarios de SQLite, bueno, las preferencias, pero por ejemplo, tus imágenes que te guardas de internet, además, Android desde 2.2 te da unos métodos muy bonitos que son Get Image Folder, ¿vale? O algo así, ¿no? O algo así, ¿no? Get Image Uri, o algo así. Y te dice, tienes que guardar tus imágenes que quieras guardar y algunas cositas, ¿vale? Eso está muy bien, por ejemplo, si tú cacheas imágenes le van a aparecer a la galería al tío, eso es una cosa maravillosa, nosotros teníamos ahí muchos usuarios al principio de la aplicación que era, es que me aparecen los avatares de la gente en la galería de imágenes y hostia, ¿vale? Y es como, vamos a conseguir solución a esto, pero también, te dice Google, muy fácil, vete a la carpeta de donde tengas tu cache de imágenes y pon punto no media, que eres un fichero punto no media, ahí, y tú, ¿cómo? Y sí, sí, que eres un fichero punto no media, lo metes y ya está, no aparecen en la galería y tú, un poquito más pelo esto, ¿no? Esto vamos a, bueno, y luego Sony Ericsson, no sé, a partir de, no sé qué, muchos teléfonos, creo que fue Sony Ericsson, sí, dijo, a mí el punto no media me sopa la polla directamente, o sea, yo voy a pasar de él, ¿vale? Y, de nombrar el nombre de la carpeta, ponerle, me parece que tienes que poner guión bajo, no sé qué, y ya no se verán las imágenes de la galería y tú, gracias, colegas, tío, tipos tochos, ¿vale? Espesor, espesor, ¿vale? Y, esto, sete imágenes, BigMath versus sete imágenes URI, tú eres un desarrollador, estás en tu eclise, tranquilamente, quieres poner una imagen a tu, a tu iconito, tienes un laber, y quieres poner una, una imagencilla, y dices, ya está, estoy, en el eclise, punto set, ¿vale? Autocompletar, imagen, ¿vale? Tengo tres opciones, BigMath, URI y sete imágenes, ¿vale? Que es el otro, y dices tú, yo que conozco, conozco la idea, ¿vale? Es esta imagen, y dice, conozco la idea, porque hago R.ID, no sé qué, o una URI de internet, esto es la salvación, lo voy a poner aquí, y ya está, y funciona tu aplicación, y de repente dices, ¿por qué está, está consumiendo tanto? ¿Por qué va tan lento? Y dices tú, ¿por qué va tan lento? Voy a mirar la documentación de Android, a ver qué me dice sobre esto, y de repente, ves un cuadrito así, que pone nota, en una letra 10, ahí, un griseado debajo, que te duele el ojo, no lo puedes leer, y lees esto de aquí, ¡jajá! Muy rico, esto va a poder hacer, que si cargo muchas imágenes, haciendo setimaje, URI, en mi hilo de pintado, va a ir lento, y puede reventar, por eso mi aplicación estaba reventando, amigos, y tú no lo sabías, porque estabas usando parte de la API, ¿vale? O sea, es como leer, ¿vale? ¿Qué estáis haciendo? Leer cómo funcionan los métodos, y da la API, o sea, es verdad que Google es un poco caótico, ¿vale? Es un poco caótico en muchos aspectos, porque es como que, tú coges y empiezas a hacer cosas, y coges y vas a Google, y te bajas el celular mundo, lo pruebas, quieres hacer tu aplicación, ves un poco la parte de diseño, el diseñador, aprendes a manejarlo, te falla, no pasa nada, tú sigues trabajando ahí, cierras, abres, abres, haces cosillas, todo funciona más o menos bien, el emulador va lento, tarda una hora en arrancar, no pasa nada, tú sigues ahí, porque quieres hacer una aplicación de Android, porque te mola, y nadie te dice nada, y entonces es como, tienes información desperdigada, al final pasas de Android, o sea, tienes información, pero es como demasiado básica, tú estás hasta overflow, y la API, hay veces que tiene cosas tan bonitas como, yo que sé, no, seguro que no es, pero seguro que sea más así, tienes algo que es set X, por ejemplo, y pone abajo, set a la X, y pone, X es el valor, y tú, vale, ¿en qué se lo doy? ¿en radianes? o sea, es que es como, chacho, o sea, vale que lo has programado, pero no te hagas, exportar javadoc, ¿vale? o sea, exportar javadoc desde el eclipse, seguro que lo has programado en el eclipse, export javadoc, y cuando estás creando el método de autocompletar, o sea, barra, asterisco, asterisco, enter, y lo que saliera, equipo, es X es X, a ver, un poco de, no sé que estaba el otro día, y me encontré algo así, que ponía, no sé si era de la, creo que era de la orientación de Android, o de una librería, no me acuerdo ahora mismo muy bien, pero creo que era de la orientación de Android, me parece, que ponía, set X, coloca el valor de X, set Y, coloca el valor de X, y tú, creo que tienes una rata, no te voy a decir nada, ¿vale? Pero de vez en cuando, de vez en cuando, ellos ponen cosas como estas, ¿vale? Ponen cositas de estas, que hay que leerse, o sea, de verdad, ir a la orientación, tienen cosas que están muy guays, ellos son Google, son gente tocha, saben lo que hacen, saben lo que hacen, eh, saben lo que hacen, entonces, ellos ponen, la activity, te ponen su ciclo de vida, la activity, cómo funcionan, los métodos que tienes que usar, las cosas que tienes que hacer, hay cosas que tienen mucho amor, luego hay otras cosas, que es como, este le ha dado botón, exportar javadoc, y salió eso, ya está, o sea, no le pregunten más, pero de verdad, es que hay cosas que son irrisorias, como, cosas super trochas, que tienes que utilizar, que es como, bueno, me voy a ir a Google, y voy a ver que alguien le haya puesto en un blog, porque si no va a ser imposible, con la API que tú me has dado, que a lo mejor tengo que hacer, executor.get, executor, esto creo un objeto nuevo, lo meto y tal, y cómo llego yo a esta conclusión, vale que he programado 18.000 cosas, y más o menos sé cómo funciona, un pipe, o cómo funciona en executor, o no sé qué, y ya más o menos, pero un tío que llegue de nuevas, va a tener, va a morir, vale, o sea, por cierto, esta imagen es genial, me la dejó un tipo de, la encontré en Flickr, le pedí permiso, y me dijo que la voy a poner, y me parece maravillosa, porque es como, es un poco lo que hace Android, con la memoria ahí, es como, vente pa' aquí, vale, bueno, vamos bastante bien de tiempo, vamos sobraos, vale, versión imposible, hay móviles, señores, gente, que se conecta, todos los días, con su móvil, que tiene una versión, 1.5 y 1.6, papá, o sea, vamos por la 3.0, y están anunciando la 4, o sea, y tú te preguntas, y este hombre, ¿por qué está en la 1.6? o sea, el hombre es actualizado, o sea, el hombre que se dice, no, aquí el gobierno va a meter aquí un virus, que va a, no, 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 no es el tema y tal, no, pues entonces, y luego me preguntan, no, es que, no, es que mira usted, yo tengo un Motorola Dex, que compré con, con, con Movistar, hace ya dos años, tres, dos años, casi tres, y está el de 1.6, y no se puede actualizar, pero, ¿cómo? O sea, nadie le da la actualización de 1.6 para adelante, no, porque Motorola, eh, cambió cosas, ¿vale? dentro del, dentro de lo que es, eh, el, el esto, el kernel y esto, y entonces, claro, si, 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 me parece muy bien, que hagas tu propia distribución, me parece muy bien, encantado, lo acepto, me encanta, o sea, yo que sé, el swipe, es uno de los mejores inventos, que se ha hecho, eh, en una, en un móvil, ¿vale? La mejor forma de escritura, es con el swipe, es así, y ya escribes, y es como, oh, riquísimo, o sea, canelita fina, es como, voy a poner mi nica, y flipper 83, y hace, y tú, hostia, tío, como mola, voy a poner, melón, y te aparece melón, y tú, hostia, como mola esto, ¿vale? Esto es rápido, esto mola, y eso lo ha hecho un tío, que cogió, fue Samsung, que lo puso sobre esto, y mola, ¿vale? ¿Qué pasa? Que luego hay gente que, hay algunas cosas que, no, es que quiero cambiar los colores, o sea, Sony Ericsson, a mí me gustan mucho los móviles Sony Ericsson, ¿vale? Sobre todo en lo de Android, pero ellos cambian todo, los Toast, en vez de ser, el típico así, circulito, marroncito que vemos siempre, son cuadrados con un degradado, ¿qué pasa? Que tú ya no los puedes tocar, como decía antes, no los puedes extender, por lo cual, estás, estás jodido, porque no puedes hacer que tú Toast se parezca del móvil, si hay que asunto a esa parte, va a quedar espesito, ¿vale? Va a quedar muy feo, entonces es como, está muy bien que haga lo que quieras, pero te va a joder, vas a tener un gran abanico de móviles, ¿vale? Estás hablando de uno o seis, entonces tú tienes que llegar y tomar la decisión, porque en cada SDK que sale, hay funciones nuevas, que se quedan, bueno, me parece que nunca quitan nada, ¿vale? Pero hay cosas que dejan de usarse, y cosas que tú quieres usar, ¿vale? Yo que sé, por ejemplo, lo que decía antes, a partir de los dos, puedes usar el, esto que decía del set, del get, URI, images, o algo así, ¿vale? Que te da la carpeta donde puedes guardar, pero en el anterior no lo tienes, entonces es como, hostia, me faltan herramientas, hay cosas que no puedo hacer, hay cosas que no puedo acceder, por ejemplo, las primeras versiones de Android, no tienen multi-touch, ¿vale? No puedo hacer pinch, ¿vale? No puedo hacer una imagen así, y que se haga grande, ¿qué hago? O sea, mis usuarios que tienen un Samsung 3.0 nuevo, o los que se han comprado un, yo que sé, un, un Design SS, un Samsung, yo que sé, un Galaxy, cualquier cosa, no pueden hacer pinch, pues claro, tienen que hacer pinch, entonces tienes que tomar una decisión, es decir, bueno, pues vosotros quedáis de precates, ¿vale? Chavales, o lo siento mucho, pero os quedáis en la aplicación, ¿vale? Y, eh, y los estos, pues son los benditos que pueden tener aplicación, ¿vale? Pero la culpa no es suya, en iPhone lo tienen muy sencillo, es, sale, hay, sale iOS 5, yo que sé, sale iOS 4.2, y todo el mundo es como, soy un hipster, aquí, hay que bajar esto, chufar iTunes a tope, ¿vale? Porque es directo, ¿vale? No tienen problemas en hacerlo, en Android no, en Android, ¿qué haces en casa sentado? No, esperando a que me llegue a 3.0, ¿vale? Es como, ajá, ¿vale? Entonces ya tienes que empezar a buscarte las castañas, o cien uno, patar el culo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando eres una compañía, o tú tienes una aplicación, siempre quieres llegar al máximo número de usuarios, ¿vale? Bueno, me parece que ahora mismo en las aplicaciones, hay en España, aproximadamente, voy a decir así una cifra, pero me parece que hay como entre un 1 y un 2% de usuarios que tienen de 1.5 y 1.6, ¿vale? Un 2% de usuarios, es mínimo, los puedes ya descartar, es como a los usuarios que siguen usando Explorer 6, ¿vale? Y usuarios que siguen usando Explorer 6, o sea, como, no sé, les gusta, son realmente gente retro, ¿vale? O gente que no sabe lo que es un ordenador, ellos encienden su Windows 98, y le dan al icono de Internet, ¿vale? Pues aquí es lo mismo, son gente que tiene su móvil, y le da a la aplicación, ¿vale? Ellos no saben ni que hay utilizaciones de firmware, ni de nada, ni de sistema operativo ni nada, le da igual. Entonces, después de una pata en el culo, que si no te importa, va de guay, van a venir a ti a decirte, ay, que no tengo la aplicación, a mí yo tenía una aplicación y ya no la tengo, ¿por qué no tengo la aplicación? ¿Por qué no tengo la nueva versión? Sois unos cabrones, ¿vale? O sea, me habéis dejado sin aplicación, y tú, me lo siento mucho, tu móvil está de precate, o sea, vete y cópate un móvil ya, pero es que me costó 300 euros, cópate un iPhone, ¿vale? O sea, te puedo decir otra cosa, o sea, cópate un móvil de teléfonos, es una pena, pero no es culpa mía, yo, pero puedo ayudarte, voy a intentar ayudarte, ¿cómo? Dando soporte a esas versiones, ¿vale? Aquí hay una familia, esto es una foto de mi empresa, ¿vale? Y ahí tenemos una familia de Androids, ¿vale? O sea, ahí, me parece que son, me encantaba, en el Google Ayo de este año decían, hay más, ya hay más de 300 dispositivos Android, y tú, no me jodas, o sea, no me jodas, que tengo que programar para todos, ¿vale? O sea, espero que funcionen todos bien, la mitad, aunque sea, ¿vale? Pero es como, eh, vale, pues ahí estaré, pues trabajando para ellos. Entonces, lo que voy a hacer es, vamos a tener que hacer cosas, para dar soporte a todos ellos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Usando dos cosas, dos herramientas que nos van a ser muy útiles, ¿vale? Es primero, utilizar clases, ¿vale? Primero, intentar coger esas cosas que son, eh, de todas las plataformas, ¿vale? O sea, que son independientes de la plataforma, por ejemplo, el gesture, vamos a hablar, por ejemplo, con el gesture, tú quieres hacer gesture, pues tienes que inventar otra forma, de cómo pueden hacer ese pinch, ¿vale? Cómo pueden hacer ese pinch, la gente, que no tiene, eh, que no tiene, eh, 2.0, me parece que está a partir de 2.0, no sé cuáles, ¿vale? ¿Qué haces? Pues dices, bueno, tendré que inventarme algo, pues te puedes mirar y dices, bueno, pues si hago un long push, ¿vale? Dejo pulsado, que, y muevo así, hago push y muevo, hace zoom, ¿vale? El usuario no va a escribirlo nunca, porque no va a dejar pulsar nunca la pantalla, pero tú se lo das. Y además, cuando hagan clic, le voy a poner dos botoncitos, de zoom más, zoom menos, porque es lo que usa Google en su estándar, por la que hay en la 1.5, ¿vale? Entonces ellos van a ser felices, y se lo vas a poner. Pero claro, tú no vas a poner en tu código, el código de, el gesto para hacer zoom, gesture, pinch, este, el pinch este, y los botoncitos, ¿vale? Porque sería, el usuario sería gilipollas, o sea, como toca todo y, ah, ¿qué pasa aquí? Hay 500 formas de hacer zoom, ¿vale? ¿Cómo se hace de verdad? ¿Qué estoy haciendo? ¿Vale? Entonces lo que tienes que hacer es separar ese código, es como, lo que tienes que hacer es coger ese código, ¿vale? Esa funcionalidad que tú quieres, sácatela a una clase, ¿vale? Y puedes hacer dos cosas, reflexión, que es, y, y class for name, ¿vale? Vamos a ver qué es cada cosa. El class for name es, yo tengo, una forma de hacer, de hacer, yo tengo una forma de hacer zoom con pinch, perdona, con, con long pull, esto, clico, y hago zoom, y otra con el pinch, ¿vale? Ya creo mis dos clases, ¿vale? Y lo que puedo hacer, no puedo, ejecutar ese código, que tiene el pinch así, ¿vale? No puedo ejecutarlo, no puedo hacer un import, en mi código, porque si pongo un import en mi código, Android lo va a evaluar, va a decir, a ver qué hay aquí, y dice, venga, reviento, porque estás usando una librería que desconozco, ¿qué es esto? Es esta librería que utilizas de gestures, esto no, para mí, esto no existe en mi Android, estás aquí metiéndome, no, esto es un mal código malicioso, seguro, ¿vale? Entonces es como, lo que vamos a hacer, es, creamos las dos clases, no hacemos el import, hacemos el import de una clase base, ¿vale? Tienes una clase, te heredan las dos clases, por ejemplo, la llamamos fotogestures, ¿vale? Y tienes tu LompClick y tu PinchGesture, y lo que vas a hacer es, te haces el import de la clase base, y lo vas a cargar, tienes un método que te dice, qué versión de SDK es, es como pa, pa, la versión 7 de SDK, lo tiras y dices, cargo esta clase, ¿vale? Esto hacerlo en un helper, no lo hagáis en la mitad del código, ¿vale? O sea, haces una clase que es, utis.getGesture, y ya está, ¿vale? Y ya lo tenéis, lo cargáis por CloudFormer, ¿qué se puede hacer, ¿vale? Eso, no lo hagáis para todo, ¿vale? Porque es un poco costoso. Y luego reflexión. Imaginaos, tenemos un método, por ejemplo, GetMedia, que está en una versión y no en otra, ¿vale? A lo mejor se encuentra, se encuentra en la versión 1.5 de software, y, no, perdón, no se encuentra en la 1.5, pero sí está en la 2.2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear nuestra clase, nuestra clase Utils, vamos a crear un acceso a esa clase, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer es, al método que queremos llamar, ese método que queremos llamar, que es específico de una versión, lo vamos a llamar por reflexión. ¿Sabéis todo lo que es? ¿Sabéis todo lo que es? Bueno, no se llama reflexión, en español se tiene otro nombre, en inglés es reflexión, en inglés es, en español es, no sé cómo es en español, introspección, ahí está, ¿vale? Entonces, lo que vas a hacer es, llamas a un método, en vez de llamarle punto, el nombre del método es punto, la clase, y le dices, llévame a este método, con estos parámetros, ¿vale? Eso lo vas a hacer solamente para el caso, así no tienes que, hacer el import, ¿vale? Y ya está llamando al método, no sé si me he explicado muy bien, pero es como, es como dijéramos, llamar a un método oculto, a un método oculto de una clase, ¿vale? Que no va a existir, tú chequeas, y solamente lo vas a llamar, de una forma como oculta, esto también se puede hacer, si te puedes admirar por ahí, en foros y tal, encuentras, eso es muy divertido, que algunos Android, tienen métodos ocultos, ¿vale? O sea, hay métodos ocultos, que están, que no son públicos, ¿vale? Que a lo mejor son potéticos, o sea así, entonces tú lo que vas a hacer, es llamarlos, a través de introspección, coges y llamas a un método, ¿vale? Que no te ofrece la API, ¿vale? Un método interno, no es muy bonito, porque a lo mejor solamente, te puede servir, para algunos tipos, si es este dispositivo, sé que es Ericsson, y que puede tener este método, pero yo cojo y hago, y se lo cuelo, ¿vale? Y esto es lo que vamos a encontrar, ¿vale? Tanto de, con las distintas versiones, es con los distintos móviles, ¿vale? Java es multiplataforma, creo que es la mayor mentira, que alguien nos contó alguna vez en nuestra vida, ¿vale? Algún profesor, lo dijo en la facultad, Java es multiplataforma, y tú, bueno, lo voy a creer, porque me dices tú, y lo voy a poner en examen, porque me lo dices tú, ¿vale? Pero en tu día a día, Java es casi multiplataforma, ¿vale? O sea, es casi un código para todos, pero ese casi, es el que te da, de verdad por el culo, y que te tiras 8 horas, ¿vale? Es cuando te viene, tu usuario QA, nosotros tenemos un laboratorio, con un montón de móviles, ¿vale? Tenemos, 300.000 móviles, y te llega tu ingeniero de QA, llega Carmen ahí, o Pablo con su móvil, Jorge, que mira, que mira lo que pasa en las listas, que yo hago así para arriba con las listas, en Samsung, y mira que se ve mal, oye, mira Jorge, que mira, que tengo este Ericsson, que yo le doy a este botón, le doy, y desaparece la información, y tú, oye, mira, que aquí se ven las fotos en la galería, y tú, oye, mira, que en ZTE nos han dicho que, que le damos, esto está genial, esto es genial, oye, mira, que ZTE nos ha dicho, que le damos a la galería, o sea, cogemos, vamos a una foto, le damos a la foto, compartimos con Twenty, se sube, cerramos la aplicación, vamos a la galería, le damos a ver fotos, y se abre la aplicación de Twenty, y yo, no he hecho nada, o sea, no me he probado el kernel, o sea, eso creo que va a ser un cuerpo a vuestra, acérdate, o sea, es que, pero cómo va a ser un van mío, si yo no he tocado nada, o sea, yo no he hecho nada, yo lo único es, al usuario dar, cómo voy a resolver yo ese problema, si no es mío, entonces, eso es asperisísimo, ¿vale? Antes había un montón de problemas, ya había bastante menos, no sé si Google habrá metido la mano, habrá compañías que se dediquen a hacer, hacer autorías de, de lo que son estos, pero antes, al principio, cuando yo empecé, era como, increíble, o sea, subir una foto, tomar una foto de una cámara, era, bueno, era como, cada móvil paetaba, tomar sonidos, era como, madre, yo pensaba, he vuelto a J2M, eso J2M 2.0, Dios mío, ¿qué estáis haciendo? Luego la línea arreglando, es verdad que ahora está todo mucho mejor, ¿vale? No hay tantos problemas, pero aún así, siempre, 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 con cada nueva generación de móviles, siempre hay algún móvil que ha roto algo, ¿vale? Y hacen algo distinto, móviles que a lo mejor no funcionan bien el GPS, móviles que, que tienes que poner parámetros específicos para ese móvil, móviles que, no sé, lo que te decía, hemos tenido que quitar, teníamos, teníamos en las listas un pulto de refresh, ¿vale? Eso que hacen en iPhone, que es, tienes una lista, haces así, sueltas y se refresca, ahí te aparece refrescando, cargando, ¿vale? Hemos tenido que quitar, pero que en Samsung hacía así, tirabas, y, y se veía toda la celda duplicada, y en algunos móviles tirabas y desaparecía, y era como, pero si es que es el mismo código, o sea, ¿por qué unos móviles sí? O sea, ¿por qué en los móviles de Google todo funciona perfecto y en otros no, ¿vale? O sea, es como, ay, un poquito de amor aquí, ¿vale? O sea, es como, y después esa gente, no, es que no vamos a sacar nueva versión, porque no sé qué, no sé cuánto. Y luego te llega Google y dice, sacamos 3.0, y va a llegar para estas marcas, no para todas. Y tú dices, ¿eso es bueno? O sea, me estás pidiendo de verdad que va a haber marcas que van a sacar, seguir sacando móviles con 2.3 durante un año. Entonces, ¿qué hago con 3.0? ¿A qué le doy soporte? ¿Vale? O sea, puedo meter, puedes hacer un montón de cosas nuevas, súper cool, que solo te van a funcionar en la mitad, no en todos los móviles. Y es como, me parece muy bien tu versión marketing de las cosas, pero yo como programador, lo sufro a veces, ¿no? Es como, la otra vez, tengo que estar haciendo más útiles para hacer no sé qué, más si es la SDK, no sé cuánto hago no sé qué, y no sé cuánto. Es intentar hacerlo, por ejemplo, cosas como los fragment, no sé si lo conocéis. Una cosa nueva que han metido en 3.0, que está muy chulo, y por lo menos han tirado la decencia, de decir, si vas a ejecutar en 2.3, se va a coger y se va a poner en un, en un, se va a coger y se va a coger ese código, y se va a pasar a un código internamente compatible con 2.3, ¿vale? Va a hacer unas movidas ahí, una variación, y no sé qué va a hacer por dentro, pero va a decir que tu código sea compatible, dices tú. ¿Vale? Muchas gracias. Pero, de verdad, o sea, hay muchas peleas. Nosotros además también tenemos la suerte de que, de que tenemos muy buenos contactos con fabricantes y con operadoras, ¿vale? Y nos dejan, nos envían móviles. Nosotros a lo mejor, como 3 o 4 meses antes de que salga un móvil a la calle, nos llega y lo vemos, y cómo funciona la aplicación, y podemos resolver problemas. Pero, por ejemplo, no sé, yo, pues esto más o menos, te digo, nos pueden llegar muchos móviles nuevos, pero imagínate que tú eres un desarrollador de tu aplicación, haces tu aplicación de Instagram, que a lo mejor es muy chula, y de repente, te levantas un día por la mañana, y tienes 18 comentarios, bueno, 18 o 20 comentarios, se tiene un mejor éxito, 200 comentarios de, tu aplicación no me funciona en mi, en mi, en mi experiencia no sé qué, tu aplicación no me funciona en mi nuevo Galaxy no sé cuánto, una estrella. Y tú, vale, sabes, como tú, ahora tengo que coger, hacerme con este móvil, a ver cómo me hago yo con este móvil, como desarrollador, probarlo, hablar con la gente, ver qué problemas tienen, cómo solucionarlo, buscarlo en los foros, y no puedo hacer pruebas, ¿vale? es un poco un dolor, ¿vale? Pero todo, todo tiene su mierda, lo que decía al principio, o sea, nosotros cobramos por resolver estos problemas, si no, no cobraríamos, ¿vale? Y duplicando código, pues lo que decía, vas a tener tu método, cuatro veces, cómo hacer, cómo hacer a la carpeta de fotos, en unos cinco, en dos, tres, en no sé qué, ¿vale? Cómo hacer no sé qué, no sé cuánto, con no sé qué, y con no sé qué. Luego las vistas, ¿vale? Tenemos, hay cuatro, hay ya cinco o seis tipos de densidades distintas, y luego tienes que tener iconos para 2.0 y no 2.0. Luego a Samsung se le ocurre decir que su barra, en vez de, la barra de notificaciones en vez de blanca va a ser negra, que queda muy guay con tu entorno, pero las aplicaciones que tengan un icono negro, a tomar por el culo pandereta, ¿sabes? Es como, vale, yo ahora que tengo que hacerme un icono, o cambiar el icono para todas, o hacerme un icono nuevo para ti, ¿vale? Y tenemos que poner una carpeta nueva de recursos y tal. Entonces tienes al final, cuando le dices a un, a tu diseñador, oye, mira, señor diseñador, que me tienes que hacer un nuevo icono para una función que vamos a hacer. Y el tío, vale, muy bien, son cinco o seis iconos, entonces se los hace, y dices, bueno, ahora lo tienes que hacer en cuatro densidades distintas, cuatro tamaños distintos, me tienes que hacer no sé cuántos coes distintos y tal. ¿Vale? Y el tío es como, me cago un poco, ¿sabes? Como, bueno, te la haré. Y el tío se aburre porque tiene que coger la imagen, reducirla, limpiarla y tal, y se acuerda un poco de tu madre mientras que lo hace. ¿Vale? Porque vale que aunque uses todo DPI muy bonito, hay cosas que tú no controlas, por ejemplo, el keyboard, el teclado que sale virtual, tú no controlas el tamaño que tiene. Entonces, eso sí come parte de tu pantalla. Entonces, en los móviles muy pequeños, a lo mejor se reduce todo, ¿sabes? Es como un poco, ya estás un poco puteado, ¿vale? Vale, creo que esto era lo último que iba a contar. Ah, no, hostia, siempre se movía. Yo creo que es porque los odio, pero siempre se me olvidan los test, tío, no sé por qué. ¿Vale? A todos los programadores nos encanta escribir test, ¿vale? Cuando todos aquí escriben test en su código, a que os encanta a todos, se encanta. Una cosa, a mí también. No, es una cosa que el programador odia, ¿vale? Porque yo como buen programador no cometo fallos, ¿vale? Los fallos se cometen solos, ellos surgen, pero los bugs son cosas que hay, gente que llega cuando tú te levantas y te toca el ordenador. Es un tío que llega y te escribe código. Yo lo he visto porque ha andado un duende, entonces, porque yo soy listo y no cometo errores. ¿Vale? Entonces, nos cuesta decir que no cometemos y escribir código. Pero es importantísimo escribir test, de verdad. Nosotros tenemos un cartel en nuestra oficina, ¿vale? De nuestro departamento así enorme, dos carteles enormes, que pone, aquí se habla inglés y se escribe en test, ¿vale? Ahí lo ponen en inglés, ahí. Y entonces es como, es como, de verdad, hay que escribir test. Entonces, intentar hacerlo, ¿vale? O sea, puedes hacer test unitarios, Android te da una, es muy fácil, nuevo proyecto, test, le dices qué quieres calcular, te creas el objeto, así, muy rápido. Lo que pasa es que igual, un poquito, JUnit, está bien, pero es un poquito espeso, ¿vale? Porque para hacer algunas pruebas, no mola mucho, ¿vale? O sea, para hacer acetate test, no, no está muy fino, porque tienes que hacer muchas cosas y tal, ¿vale? ¿Alguien de aquí sabe lo que son los acetate test? ¿Conoces el Enium? A ver, levanta la mano que conozcas el Enium. Bueno, pues, los acetate test es intentar hacer test como, de interioridad de tu aplicación, es como, imaginaos que está utilizando una persona, es como, vas, le doy a este botón, espero a que salga la vista que tiene que salir, miro que salga el texto que tiene que salir, le doy, por ejemplo, a subir una foto, veo que sale la pantalla de subir foto, le doy al botón, espero, y veo que se subió la foto. Si eso no se ha producido correctamente, el test falla, ¿vale? Estos tests, los tests de aceptan, son muy propensos a fallos, ¿vale? O sea, puedes tener falsos negativos, ¿vale? Eso quiere decir, por ejemplo, si tú tienes una conexión REST, ¿vale? O sea, pido información, imagínate la administración de Instagram, que envío fotos a la red, y espero recibir una foto, ¿vale? Perdón. Y espero recibir una foto, a lo mejor, justamente la Wi-Fi se ha caído. Qué putada, ¿vale? Entonces, el tema de un falso negativo. Pero es mejor tener falsos negativos, ¿vale? Que no tener test, ¿vale? O sea, decir, oye, aquí ha fallado algo, y ver que en verano ha fallado, voy a correr el test, tú corres todos los test, ¿vale? Que tengas los falsos, los que te hallan mal, la vuelves a correr, y si sigues andando mal, los revisas, ¿vale? Hay cosas como integración continua, no sé si alguien sabe lo que es integración continua, es, cada vez que haces una Wi-Fi se sube, y cada vez que haces un nuevo deploy, se sube, se muevan todos los test y se envían. Y yo que sé, ahí peña que lo que hace es, como tiene un montón de máquinas, y en vez de lanzar un test, lanzó 18 test en paralelo, ¿vale? Y luego lanzó otros test en paralelo, entonces, si ha dado un error más de un 60% o un 70%, o lo que sea, un 100%, quiere decir que hay un error ahí, ¿vale? Que hay un error. Y lo va mirando. Entonces, importantísimo hacer test. Incluso, pero de verdad, os acostumbraros, incluso cuando hagáis pruebas vuestras, incluso si vais a enviar, a lo mejor a alguien un código, si vas a hacer un código en tu curro, en la facultad, para ti, acostumbrados a escribir test, porque te van a salir más sencillos, y va tu código, vas a aprender dónde están tus errores, vas a ver cuáles son tus fallos y tal, ¿vale? Y además, empiezas a pensar, porque nosotros intentamos hacer es como, ¿qué tiene que hacer la aplicación? Darle al botón menú, subir la foto, y me espero, cargando, y ya, ¿vale? Y ya está, y el programador va a programar ese caso, y dice, ya está, ya funciona, está acabado, venga, sube la producción, ¿vale? Y no, porque a lo mejor, si giras la pantalla cuando está el diálogo, subiendo, se va a subir la foto, cosas de esas, ¿vale? O sea, ve bastante bien. Además, ¿vale? Está Robotium, ¿vale? Que es, es como Selenium para Android, que es un helper, al final es un helper, es un pequeño helper, que se ha hecho un tío, de funcionalidades que tú quieres, como por ejemplo, pues las que tienes, Selenium. Espérate hasta que se muestre este texto en la web, en la web, perdona, en la aplicación, espera, púlsame el botón, número 2, o escríbeme ojete en la caja de texto número 1, ¿vale? Y dale al botón número 1. O sea, que son helper muy sencillos, y te van a ayudar bastante. Esto va a hacer que tus tests sean más legibles, y tardes menos en hacerlo, ¿vale? Lo importante de un test, es no tardar más tiempo en escribir el test, que escribir el código, ¿vale? Eso puede dar caso, porque tienes que hacer muchos tests, pero intentar siempre que, con tu más rabia, puedas agilizar tus tests fácilmente. Nosotros, lo que hacemos mucho, yo, lo que hacemos es, cogemos, estamos cogiendo Robotium, ¿vale? Y estamos extendiéndolo. O sea, por ejemplo, nuevas funcionalidades que no tiene, como por ejemplo, espérate a que, a que esta vista se gonee, o espérate a que, a que aparezca esto en pantalla, o espérate a que esta vista esté cargada, o a que aparezca el footer, cosas así, ¿vale? Cosillas que no tiene, ¿vale? Que no tiene, que no tiene, pero lo van ampliando bastante, y tal. Ahí dejo la URL, ¿vale? Que para que entréis, porque me parece, me parece muy, muy chulo. Y luego otra cosa que paséis, son los, son los monkey tests, ¿vale? No sé a quién conoce los monkey tests, ¿sabéis lo que es un monkey test? Una mano. Vale, pues es, es imaginaros que le dais tu aplicación un mono, ¿vale? Es una cosa que inventó Apple, para, no sé para qué, para un Mac, no me acuerdo qué Mac era, la verdad, pero para uno de los Mac, inventó estos test, no sé a quién se lo pidió, y para probar las cosas visuales, y ellos lo probaron. Entonces, es como si le das tu aplicación a un mono, y empezara a trabajar así, era como, ¿vale? Pulsara todo. Entonces, es súper gracioso, la verdad es que lo pruebas, es como, qué guay, porque tú lo pones, y empieza a tocar todo, te baja la barra de notificaciones, te la sube, da un botón, gira la pantalla, la vuelve a girar, y todo esto, puedes poner un pequeño delay, por ejemplo, a lo mejor dices, delay de 100 milisegundos, y te encuentras fallos, y dices, nunca se me hubiera ocurrido esto, ¿vale? Nunca se me hubiera ocurrido darle botón, girar la pantalla, volver a girarla, y ver a esta gente que se duplica código, pero que has hecho alguna cosa mal, que a lo mejor se duplican vistas, que salen cosas mal, que se hagan mal datos, y es como, esto está, está muy guay, ¿vale? La movida de esto es que son test muy largos, ¿vale? O sea, para que un, para que un monquite de verdad sea, pues, bastante productivo, me parece que son, 50 mil iteraciones, ¿vale? Que es como tener a un tío, utilizando una aplicación, durante 24 horas, haciendo un click, cada medio segundo, ¿vale? O menos, Cada 300 milisegundos, es como, tin, 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 ¿vale? Y eso está bastante chulo, ¿no? Porque a veces, yo qué sé, pulsan botones, porque los usuarios, luego tú ves a un usuario, normal, yo por ejemplo, cuando voy a el metro, y soy alguien que tiene una aplicación de 20 de Android, yo creo que, si crean que soy un violador, o algo así, porque, porque así mirando fijamente, como hacen las cosas, y me flipa, porque es como, y luego la de las berries, es como, pam, 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 venga, 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 y yo, hostia puta, tío, pero si es que, no, dale tiempo, y a veces que me te ganan, dale tiempo, cargándome, que te cargas la actividad, coño, que lo vas a romper, claro, luego salen, buh, que es como, dale tiempo, que te cargas, no ves que te pone cargando, no, no, menú, perfil, no sé qué, y tú, hostia puta, tío, no, vale, entonces, esto prueba, prueba, prueba la aplicación así, vale, y más, te va a encontrar sobre todo, un montón de null pointers, un montón de problemas de concurrencia, vale, yo que sé, a lo mejor le ha cambiado una activity, tú tienes una tarea, y le devuelve el flujo, y pega un pete por algo, entonces, te va a encontrar un montón de fallos de esos de, no fallos evidentes, que son los que encuentras con los test, con los unit test, sino fallos raros, auto memory, el otro nos sacó un montón de auto memory, a veces se me piraba la pinza, yo tengo una cuenta, hecha para mi mono, vale, que, que, que tiene amigos y tal, pero claro, a veces se me piraba la pinza y lo usaba con mi cuenta, entonces, entraba en el chat, y se ponía a escribir a todos mis amigos, y era como, y pensaba, ¿qué tal, tío? no sé qué, y todo el mundo, ¿qué? a lo mejor ponía K, J, L, L, K, N, pero a veces, a veces hacía palabras, vale, que ponía ahí, yo que sé, yo que sé, yo que sé, hace K, yo que sé, ok, cosas así, y tú, el puto mono ya está, y entonces, bueno, nos descojo, nos rima bastante, ¿no? Vale, pero, esas son las dos formas que tiene, además, el monkey test viene en Android, súper sencillo de arrancar, ¿vale? O sea, es, te vas a la cell, me parece que sale el monkey y tal, y tiene un montón de opciones, tienes el paquete que tienes, y a, y a, y a cholar, ¿vale? Si tenéis un móvil, lo dejáis en un móvil aparte y tal. Cuidado con el emulador, porque el emulador, eh, el emulador, su palabra lo dice, vale, y lo hace bastante mal, entonces, eh, bueno, ayer, bueno, hablando con Ferdy, que, ha sacado ahora una forma de hacer que el emulador vaya más rápido, que lo, pero es como, no tengo ganas de hacer esto, ¿vale? Porque al final el emulador tiene bugs. Yo me tiré, en mi primer mes, o mi segundo mes de desarrollo, con Android, eh, trabajaba con el emulador, y, eh, tiene un botón para girar la pantalla, y yo giraba la pantalla, funcionaba, giraba la pantalla, funcionaba, giraba la pantalla, funcionaba, y me daba un concurrent, un concurrent exception. Y yo dije, hostia, tengo un concurrent exception, no sé, me ponía a revisar mi código, y lo voy a probar, y lo seguía probando, y me fallaba, y me fallaba. Yo estaba hasta, de verdad, estaba ya desquiciado, yo ya, digo, va a salir el emulador, el móvil, y todo por la ventana, y dije, y dije, bueno, voy a probarlo en el móvil, voy a probarlo en el móvil, le enchufo el móvil, y empezó a hacer así girar, y no fallaba. Y yo dije, me cago en la puta que es un bug del emulador. Y justo, era un puto bug que tenía el emulador, que da buena concurren cuando gira la pantalla unas cuantas veces. Y dije, nunca más, o sea, hasta aquí hemos llegado. Desde entonces, siempre tengo un móvil, enchufado, y lo pongo todo sobre el móvil. Si podéis, si tenéis un teléfono Android, todas las pruebas, al móvil, el emulador para, no sé, una demo, que tengáis que hacer a alguien, o, una demo que tengáis que hacer a alguien, no sé, ¿vale? O para arrancarlo y apagarlo. Además, tardamos gollones arrancar, o sea, no sé qué hace por dentro, de verdad. Yo creo, yo creo que envían, te espían, envían datos a la NASA, o algo así. Vale, es una cosa muy rara. Y luego, usa Clisse, ¿vale? O sea, hay un montón de petes con también. O sea, yo sé, a veces que se van los conectores, bueno, no sé qué me lo dijo, que, no lo tenía que haber puesto, pero, eh, pierde los conectores con el móvil, ¿vale? Tiene un aspecto como el conector, que es cuando recibes el log y la cosa, si a veces que se rompe. ¿Vale? Hay una forma de volver a restaurarlo. La forma normal es, cierras Clisse, lo ves a abrir, y ya se recupera, ¿vale? O a veces te deja apagar el móvil, y cosas así. ¿Vale? Pero tiene un montón de movidas. Cuando pasen cosas muy raras, sobre todo con el nuevo, con el nuevo plugin que sacaron, ¿vale? El nuevo plugin que sacaron, tiene un bug, que es cuando tú tocas a DSF5, o haces cualquier cosa, se pone a recompilar, y se queda atascado en el 60%. Y tú dices, ¿qué estás haciendo? Y tú dices, joder. Bueno, momento de ver, tira de Dilbert, ahí, el marca y eso. Es como, pues, discrimina de compilar, ¿vale? Y es como, madre mía, muchacho. ¿Vale? O sea, es como, se queda ahí pillado. Entonces, son cosas que tendrán que arreglar, y tienen muchos bugs, ¿vale? Está bien, porque la verdad es que la herramienta que da Google está muy bien, pero no se han hecho en la última versión que metieron cosas nuevas y se cepillaron un montón. Ya, por ejemplo, las vistas no se refrescan bien, las listas, o sea, tener un poco de paciencia, y muchas veces es como, cierro el eclipse y voy a arrancarlo, ¿vale? O sea, y cuando pasen cosas raras, nosotros, nosotros tenemos el código, somos mercurial, tenemos el código, yo subo el código, y yo no creo de deploys, ¿vale? O sea, que eran automáticas para pasar los testers con jetking, o, ¿cómo se llama esto? O la gente de QA, ¿vale? Los ingenieros de QA, cogen ese código, se lo traen, ¿vale? Cogen el código, se lo traen a su ordenador, y lo ejecutan en el móvil. Y a veces que te llegan con bugs, que dice, mira, ¿qué pasa esto? O este texto, me da un pete de un texto, porque ellos también tienen los loggers, nos envían los loggers, este texto me dice que no está disponible, y tú, no puede ser, o sea, no puede ser, o sea, este texto está metido, es el, el, el R punto string, punto, el número no sé cuánto mil, o sea, se ve control click, ahí, mira, está ahí. Entonces, ¿vale? Muchas veces, si os pasan errores raros, proyecto, clean project, que recompile todo, y que funcione. Porque no sé qué han hecho con el último, con el último plugin, porque tienen que sacar una nueva versión del SDK, y lo sacarán. Pero bueno, o sea, es una pelea constante a veces, y siempre pasa cuando tienes prisa. Es como, estás en medio de una release, que sale en un bug, que has encontrado en última hora para lanzar una cosa, y, y le das ahí, y de repente, pum, pete, y tú, joder, proyecto clean, 60 segundos, ahí, pa, vas a probarlo, pa, se corta el comunicador con el móvil, se junta todo, y tú dices, tú, mira, mi tía coge, te voy a tirar por la ventana, ¿sabes? Que es un poco, increíble. Luego, si podéis, yo recomiendo, recomiendo para Android Mac, más que Windows, simplemente, cuando conectas los móviles en Windows, muchas veces no tienes los drivers, ¿vale? Y a veces que no te va, Google da uno driver por efecto, y a veces que no funciona. En Mac no hace falta drivers, o sea, tú enchufas y ya puedes, ya puedes empezar a buggear, ¿vale? La única cosa por la que preferiría, por la que uso Mac en vez de Windows, para desarrollo de Android. El resto es completamente lo mismo. Y bueno, podría contar un, no sé si tenemos tiempo, alguna historieta más. Bueno, queda poco. Entonces, también otras cosas, porque esto no lo puse aquí, porque era como más extended, que es lo de, lo de, por ejemplo, cosas con el push también. Nosotros usamos push y tuvimos un montón de problemas, como cómo te conectas con Google, cómo funciona, y todo el jaleo ese, ¿vale? Si alguien interesa más, pues me lo pregunte. Y bueno, como tenemos un poquito de tiempo, bueno, hacemos preguntas y luego, si se va a tiempo, os enseño los links, algunos links, ¿vale? Y, pues nada, si tenéis alguna pregunta. Buenas. A ver, yo tengo una duda, cuando utilizas una syntax, lo que has comentado antes, que tienes el hilo en background y tal, y si la pantalla se destruye, ¿cómo recuperas el hilo que estás ejecutando? Eso lo pone aquí. No, creo que, me parece que no, lo tienen puesto aquí. Además, que fue una de las cosas que, fue una de las cosas por las que no usan, porque, joder, aquí hay que darle CPU a esto, ¿eh? ¿Dónde estás? Ya se ha ido. Lo pone aquí. Aquí lo tienen puesto. Es que las asintas son un poco, un poco puterillas. No tengo internet aquí. Sí, ¿no? Vamos, carga. Ahí está. Ah, vale, abierto dos veces. Vale, mira. Está aquí las asintas. Threads. Vale, esto es que me lo conozco un poco de memoria ya. ¿Cómo es? Para hacer control. Lo ponía aquí. Mira. Lo pone aquí. Lo ponía aquí. Lo ponía aquí. Me parece que es que se lo carga, que no puedes recuperarlo. O sea, si tú giras la pantalla, se destruye ese hilo. Entonces, no puedes recuperarlo. Entonces, tienes que, o sea, es una putada. Una auténtica putada. Pero te llega mensaje. Nosotros fue una de las cosas por las que usamos nuestros propios asintas. ¿Vale? Porque nosotros siempre usamos el handler. Pero lo ponía por aquí. ¿No es esto de aquí? Sí, ¿no? No puedes. No puedes. ¿En inglés? ¿No puedes entender inglés? Putada. Ok, ahora en inglés, mencionaste que desarrollaron en Windows y en Mac, ¿y qué es en Linux? Es lo mismo, en Linux es lo mismo que en Mac, no uso en Linux, pero es muy similar a Mac. Entonces es mejor que en Windows? Creo que es mejor que en Windows, porque es el mismo problema con los autos, para Linux no necesitas autos, creo que es lo mismo, puedes acceder a autos que otras personas lo hacen. Gracias. Buenas. Tengo dos preguntas rápidas. Una, a la hora de subir al Market, ¿hay algún tiempo de comprobación de la aplicación? ¿Tiempo de espera? ¿Hay algo? Cero. Tú coges, la subes y se sube, directamente. Si haces algo malicioso, te denuncian y te la quitan y no sé qué harán. No sé qué pasa si subes porno o algo así, pero yo creo que el primer día estará ahí. Vamos, que primeramente puedes subirla y la gente se descarga y después te denuncian, ¿no? No es como Apple que tiene un tiempo de prueba previo. Nada, no hay ningún tipo de cua que hagan ellos de que prueben cosas. Nada. Vale. La otra pregunta. Has comentado que hay 300.000 nuevos dispositivos de Android diferentes y tal. Te toca probarlos. ¿Los compráis? ¿Los emuláis? ¿Qué pasa? Bueno, emularlos no puedes, ¿vale? O sea, no hay forma de emularlos. Que yo sepa, a lo mejor alguien... Bueno, no sé si... Hay una compañía que tiene como móviles remotos que puedes acceder. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Davis Anywhere. Pero no si tienen soporte para Android. Seguro que sí. Vale. Pero nosotros lo que tenemos es... Perdón. Miramos nuestro top de móviles que tenemos en el market, ¿vale? La gente móviles que más está usando. Lo miramos cada... Lo revivíamos cada X tiempo y compramos los más importantes, ¿vale? O sea, pues yo qué sé. Los importantes que la gente tenga. Porque al final son los que más se los van a causar. Y el resto, si tenemos algún problema específico, hablamos con el manufacturer y que nos lo envíen para hacer las pruebas. Y luego se lo devolvemos. Incluso tenemos acuerdos con algunas operadoras y manufacturers para que nos... Para que cuando vayan a sacar un dispositivo nuevo nos lo envíen. Que viene bastante bien. Viendo que no es muy sencillo hacer aplicaciones nativas, ¿cómo ves las aplicaciones de HTML5 para Android? Pues es una solución bastante buena. Además, las puedes... Las puedes... ¿Cómo es? Nunca me acuerdo. Ah, soy malísimo para los nombres. Entonces, hay programas que cogen lo que hagas en HTML5 y te lo pasan a Android. Pero eso es como todo. También depende de la aplicación que tú quieras hacer. ¿Vale? Si tu aplicación es muy sencilla a una web, ¿vale? Vas a hacer cosas parecidas a la web. Sí que te va a servir mucho. ¿Vale? Pero, por ejemplo, si vas a hacer cosas que no estén disponibles en HTML5 o de lo que vayas a hacer, va a ser un problema. Por ejemplo, yo que sé que es hacer un chat. Vale, que a lo mejor puedes hacer la parte visual, pero sí vas a tener que tener un programador de Android para hacerte toda la parte de core. O si subes fotos. O sea, depende del problema que tengas, adaptarás una solución o otra. Me parece que salió otro día un artículo que Facebook utiliza este. Es que no me acuerdo cómo se llama el programa. Bueno, ellos hacen parte de la home, lo que es parte de la home, del feed y eso. Lo programan con HTML5 y le hacen el mismo programador que hace el feed de la web mobile. O sea, yo sé hacer la web mobile con CSS y HTML y Javascript, no sé, HTML5 lo que harán. Y eso cogen y luego lo pasan al móvil. Y luego algunas partes las cambian. Pero igual, tienes que tener un tío, tienes que tener un diseñador que sepa de Android. Es que es una cosa que no he dicho, pero hay mucha gente que tiene la perspectiva de que iPhone es hipster. ¿Vale? Y Android no mola. ¿Vale? Entonces, tus aplicaciones de Android tienen que ser iguales que las de iPhone. Y no son en el mismo entorno, en el mismo desarrollo, en el mismo móvil. ¿Vale? O sea, poner una barra abajo en una aplicación Android puede ser muy malo. Porque puedes estar muy cerca de los botones táctiles que tengas abajo. Entonces, a tu diseñador, que suele ser ese hombre que va con pantalones de pitillo y que se de cuello vuelto, le tienes que decir, oye, mira, sos Android, mírate sus guidelines, mírate sus cosas que hay. Intenta hacer una aplicación que esté basada en Android. Entonces, a veces hay gente que peca de eso, que se hace la aplicación para la web mobile y hace un port directo a su aplicación Android. Entonces, ¿qué ocurre? Que tus links van a ser muy pequeños, no van a ser clicables, tus botones no se van a poder clicar bien. No es lo mismo tener una web mobile que puedes hacer, no sé, seleccionar, cosas así, que tener una aplicación móvil. Entonces, o una web normal. Hay gente que exporta de la web normal a la aplicación, que es como, chico, o sea, no es lo mismo. O sea, esto está a perillo. ¿Vale? Entonces, hay que tener cuidado con esas. Pero sí, es una sucesión bastante buena, sobre todo si sabes mucho a HTML5. Yo creo que depende de lo que quieras hacer, usarás una cosa u otra. Tengo otra. Bueno. Vamos a ver, a la hora de subir las aplicaciones y tal, ¿de pago o gratuitas? Pues claro, a las gratuitas podemos sacar beneficios en cuanto a publicidad. Pero claro, si la pones de pago, Android en nada la tienes pirateada, si es buena. Entonces, ¿tú qué recomiendas? ¿Tú qué dirías? Como desarrollador, no como 20. Como desarrollador, esto es como lo que tú quieras hacer de tu mercado. ¿Vale? Es lo mismo de antes. Si tú tienes una idea muy buena, que crees que es la polla, alguien te la va a comprar. ¿Vale? O sea, en Android también hay gente que gastará dinero. ¿Vale? O sea, también hay gente que hace dinero con Android. Por ejemplo, la aplicación de WhatsApp es gratuita y luego al año me parece que pagas un dólar. O algo así. ¿Vale? Entonces, yo si tuviera que hacer una aplicación, depende, ¿vale? Si yo tengo que hacer una aplicación para mí en mi casa, ¿vale? Que creo que es buena, yo la pondría gratuita con publicidad. Simplemente porque viendo, si te puedes admirar un poco lo que hay por, lo que dice la gente por la red, están ganando más dinero así que de la otra forma. También otra solución que puedes tener, que es lo que hace mucha gente, es hacerse una versión gratuita con publicidad y una versión premium de pago. Y mucha gente se va a gratiar. El tema de la piratería, pues, en todos los lados hay piratería. O sea, iPhone también la sufre, Android la sufre. Entonces, creo que el usuario normal, si tienes un precio que es, o sea, si no vale 10 euros, si vale un dólar, dólar y medio y tal. En iPhone compras más porque para que te una cuenta tienes que tenerla más asociada a tu cuenta de tarjeta de crédito. En Android no tanto, pero a la mínima que hayan comprado una aplicación, que hayan conseguido pagar para WhatsApp, ya tienen asociada a tu tarjeta de crédito. Y es como, yo qué sé, el otro día estaba aquí sentado, estaba navegando por Steam y dije, hostia, un juego nuevo que no voy a jugar. Pero le doy a este botón y ya lo he comprado. Le voy a dar. Vale, y como me he gastado 40 euros así, pero ha sido un click, amigos. Vale, entonces eso es lo que van las stores, ¿vale? O sea, Android irá igual. De aquí a poco asociarás tu tarjeta de crédito con tu cuenta y va a ser como, si es un dólar, ¿vale? Si es lo que me gasto en chucherías para mi hijo, ¿vale? Y tengo una aplicación, o sea, ayer nos bajamos una aplicación nueva para iPhone que se llama BitRim, que es Darmonix, no sé si la conocéis. Y vale un dólar y medio. Bueno, echar un ojo porque es maravillosa. Es la cosa más gilipollezca del mundo. Pero mola. Y es como, bueno, es un dólar y medio. Lo voy a usar cinco veces en mi vida. Pero es un dólar y medio. Vale, entonces, no sé. O sea, si consigues dar con una aplicación que mola, la puedes poner de pago tranquilamente y vas a hacer dinero. Pero en Android está funcionando muy bien el modelo de publicidad. O sea, que yo si tuviera que hacer algo que no fuera la repanocha, que no fuera ahí como, yo que sé, una aplicación que haría normal, por ejemplo, la que dice de las películas, pues la pondría gratis con publicidad. Creo que es mi opinión, no sé. ¿Una pregunta? Sí, yendo a la parte del test, nos has mostrado la parte de monkey test. ¿Crees que justifica o vale la pena hacer este tipo de testing? Porque sí que consume mucho tiempo y el porcentaje de usuarios que llega a hacer este tipo de cosas, de subir la foto y al mismo tiempo apastar tres botones y girar la pantalla, yo creo que no es un comportamiento normal de usuario. Entonces, ¿crees que justifica o vale la pena intentar saber estos bugs y tratar de arreglarlos? Sí, a ver, como todo, justifica la pena según qué bugs. A veces, como son pruebas de estrés, te va a encontrar problemas de qué ocurre cuando tu aplicación lleva arrancándose dos horas o tres horas. ¿Qué ocurre cuando el usuario utiliza mucho tu aplicación? Que a lo mejor vas a encontrar muchos problemas de null pointers, de memory leaks, de comportamientos un poco extraños. A lo mejor lo que dices tú, el bug de si voy para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, así con el móvil, no me hace falta resolverlo porque no es un caso de uso, pero ya lo tengo registrado, ya cojo y digo, la próxima vez si puedo bloquear esto, lo voy a hacer. Si me cuesta mucho, no lo hago, que es lo que dices tú. Y luego, los monkey tests son gratis, ¿vale? Es como yo cojo, me voy a mi casa, porque yo duermo, ¿vale? Creo que la mitad de la gente duerme, hay gente que no, yo qué sé. Entonces, es como me voy a mi casa a dormir, cojo el portátil, pongo monkey tests de 50.000 y me voy. Cuando vuelvo la mañana siguiente, digo, hostia, tiene un PT. Y le digo, lo miro. O yo qué sé, si eres una compañía o tienes un ordenador en casa, ese portátil que te compraste, ese notebook que te compraste hace dos años, porque iba a ser la polla para cuando viajabas y ahora está manquilosado, le metes un Linux, que te va a ir muy bien, o le metes un, yo qué sé, le voy a meter un Linux y te va a ir muy bien. Le vas a enchufar ahí tu Android y lo dejas ahí para basarte. Enchufas tu Android y mientras que tú sigues programando, él sigue buscando bugs. O sea, que yo creo que todo lo que sea, hacer que tu aplicación sea mejor, a lo mejor no lo resuelve, pero hay un paso entre resolver un bug y saber que existe. O sea, nosotros no resolvemos el 100% de los bugs que encontramos muchas veces. O sea, sería nuestro placer resolverlos todos, pero hay veces que es como si me pongo aquí a resolver todos los bugs que voy a encontrar, mi aplicación no va a seguir nunca a lo mejor. Esta es la dinámica esta de cuándo una aplicación está perfecta y cuándo no. Siempre intentas minimizar el número de bugs, pero es como, pues mira, este bug que es, si con un usuario que no tiene amigos, le doy para atrás, me doy para atrás, giro la pantalla y hago un 2-3 splash y revienta, pues a lo mejor no me interesa, ¿vale? O este bug que se reproduce una vez de cada 2 millones, a lo mejor tampoco me interesa resolverlo, ¿vale? Pero siempre es útil encontrar bugs, yo creo. Hola, voy a preguntar una pregunta en inglés. Esto obviamente aplica a, digamos, una mayor realidad corporal en términos de desarrollo de apps y testigos en varios móviles de teléfono a todos los momentos. Perdón, estoy escuchando y escuchando muy bien. Ok, déjame intentar... ¿Puedes escucharme ahora? Sí, por favor. Ok. Ok. My question was related that, in a way, this approach applies very much to a corporate environment where it is possible to buy many phones to test really what is going on. And also in terms of development for both Android and iPhone, this in a small environment can become a real problem. So, let's say that in a team of less than five people who are developing both for iPhone and Android platform, what do you think about the approach with the Titanium, accelerator, phone gap, stuff like that. Can it be at least some sort of a way in between until the things grow to become some bigger reality and environment where something can get tested? I told the same, I think so, if you can, if for your project it's good to have something that created a multi-platform, I think it's good for your project. But I think so, when you are going to create a specific application, for example, you have a lot of photos or have a metadata reality or things and so, you need a developer in Android to an iPhone, a specific developer because you are going to need it, I think so, it depends on your project. But you are going to need different designs for Android and for iPhone because you have these different user patterns. User on iPhone can do swipe, for example, swipe in a lot of applications, but in Android, no, you can put a swipe in your list because the users don't know it. I think so, it depends on what you are going to create. But I think so, it's a good solution for some projects. Not for all, but just for a lot of projects. And it's PhoneGap, I think so, Facebook use PhoneGap for his application, I think. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Pues esto sería todo, ¿no? Muchas gracias. Gracias.